Bien, buenos días, señoras y señores concejales. Vamos a dar comienzo al pleno correspondiente a este mes que, por acuerdo de todos los miembros de la corporación, se va a dedicar con carácter exclusiva al debate y, en su caso, aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2016. Con carácter previo al inicio de la sesión, quiero disculpar la ausencia en este pleno tan importante del señor interventor del ayuntamiento, porque, por motivos de enfermedad de un familiar directo, se ha tenido que ausentar para estar con él en estos momentos. Así que me ha pedido encarecidamente que traslade su disculpa a este pleno, por lo tanto, no vamos a poder contar con él en el día de hoy. También he recibido un mensaje, aunque lo pensaba hacer también la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, del señor Enríquez, concejal de la Corporación de la Formación Izquierda Unida, que, por motivos personales, también se va a ausentar en el día de hoy de este pleno. Así que disculpamos también su ausencia. Dicho lo cual, comenzamos con el punto número cero, que sería la aprobación del acta de la sesión anterior, pero debido a la cercanía en la que se celebró el pleno anterior, pues por parte del área secretaria no ha dado tiempo a confeccionar las actas. Así que, como tendremos otro pleno en este mismo mes de noviembre, procederemos a aprobarla conjuntamente en el pleno de final de noviembre. Pasamos al punto número uno, que sería la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2016. El señor secretario tiene la palabra para la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Buenos días. Dictamen de la Comisión Informativa. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, en sesión del 9 de noviembre de 2015, acordó por mayoría, con el voto favorable del Grupo Popular y la extensión de los grupos socialistas, Izquierda Unida, Andalucista y UPyD, informar favorablemente la propuesta al efecto y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Primero, con fecha 2 de noviembre del año 2015, se forma de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo de 2004, el presupuesto del excelentísimo Ayuntamiento de Coen. Segundo, el presupuesto de dicha entidad está formada por los siguientes documentos. Memoria explicativa del contenido, liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, anexo de personal, anexo de las inversiones, informe económico financiero, base de ejecución y anexo de convenios. Tercero, se emitieron por parte de la intervención los informes en relación a la aprobación del presupuesto, informe de estabilidad presupuestaria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y siguiente del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se propone al pleno, primero, aprobar inicialmente el presupuesto del excelentísimo Ayuntamiento de Coen. Segundo, aprobar inicialmente el presupuesto del organismo autónomo Radio Canal Coen Televisión. Aprobar inicialmente el estado de consolidación del presupuesto del consolidado del Ayuntamiento de Coen. Aprobar la plantilla con el detalle que se indica. Y, finalmente, ordenar la publicación en el boletín oficial de la provincia de Málaga durante el plazo de quince días hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar alegaciones. Bien, pues, como hemos dicho anteriormente, iniciamos el debate del presupuesto para el ejercicio 2016. Y, antes de entrar en su explicación, quiero agradecer al señor interventor y al área económica el trabajo que se ha realizado en las últimas semanas, intenso, para tener este proyecto de presupuesto en el día de hoy, para poderlo debatir con la suficiente antelación con el fin de que entre en vigor a 1 de enero 2016. Por segundo año consecutivo lo traemos en unas fechas que creemos que son apropiadas, rompiendo una tendencia antigua que había de aprobar los presupuestos a final de diciembre o incluso enero y febrero. Creemos conveniente aprobar los presupuestos en el ejercicio correspondiente para que entren en vigor el 1 de enero. Así que agradecer, como digo, al interventor y al área económica el esfuerzo que se ha hecho en las últimas semanas para tenerlo listo en el día de hoy. Presentamos un presupuesto que la cifra de ingresos asciende a la cantidad de 22.511.408 euros y las previsiones de gasto asciende a 20.855.859,30. Es un presupuesto que nace con un superávit inicial de 1.655.000 euros con el fin de ir corrigiendo los remanentes de tesorería negativo que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años. Como recordarán, en el año 2010 partíamos en un remanente negativo de 12 millones de euros y lo hemos ido reduciendo a lo largo de los años hasta cerrar el 2014 con un remanente negativo de 4.900.000. Por lo tanto, nuestra intención, la intención de este equipo de gobierno es seguir trabajando en esa dirección con el fin de ir reduciendo ese déficit hasta alcanzar déficit cero en los próximos años. Por lo tanto, hacemos unas previsiones de superávit inicial de más de 1.600.000 euros. Este presupuesto que traemos en el día de hoy lo hemos calificado, lo queremos calificar como un presupuesto ambicioso porque pone en manifiesto las pretensiones de este equipo de gobierno por seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadana de Coim. Es un presupuesto prudente en cuanto a las previsiones de ingresos porque hemos tomado medidas siguiendo los criterios de prudencia y para ello nos hemos fijado en la liquidación del último ejercicio cerrado, que ha sido el de 2014, donde ya tenemos los datos de la liquidación definitiva y las previsiones o avances de la liquidación del 2015. Por lo tanto, siguiendo los criterios de prudencia hemos fijado unos ingresos que nos permite aventurar que con toda posibilidad, con toda probabilidad, se obtendrán por parte de este ayuntamiento. Y unos presupuestos a la vez realistas, donde no se han inflado ninguna de las partidas, como se hacía antiguamente, sino que hemos ido al detalle, hemos ido a afinar todo lo posible las previsiones, la confesión de este presupuesto con el fin de hacerlo lo más real posible a las circunstancias, a las condiciones y a las posibilidades de ingresos y gastos que tiene este ayuntamiento. Por segundo año consecutivo se congelan los impuestos, las tasas y los precios públicos, tal como hicimos en el ejercicio 2005, y no se ha actualizado siquiera el IPC. Por lo tanto, tenemos unos presupuestos donde una de las facetas más importantes son las inversiones. Las inversiones marcan un poco el impulso que desde el equipo de gobierno le queremos dar a la mejora en las infraestructuras locales y, por lo tanto, hacemos una búsqueda importante de subvenciones a través de la Diputación Provincial de Málaga para poder financiar esas inversiones, además de, naturalmente, también la venta de patrimonio municipal con el fin de poder financiar las mismas. Es un presupuesto transparente. Seguimos en la línea de la transparencia y del detalle y de bajar al degloce máximo de cada una de las partidas con el fin de que tanto los miembros de la corporación, como los ciudadanos de Coim, puedan comprobar, puedan ver, puedan estudiar este presupuesto y cada año yo creo que ya más no se puede detallar. Se ha detallado por partidas, por capítulos, con el fin de que se sepa dónde va cada euro y con la condición también de que, por parte de la contabilidad municipal, se pueda aplicar cada gasto a su partida correspondiente, no como se hacía antiguamente, de que había grandes partidas, grandes bolsas, donde todo iba allí a parar sin determinar el detalle de cada una de las partidas. Se apuesta por la inversión y la mejora de los servicios públicos, puesto que se aumenta un 2,85% el presupuesto de las inversiones y un 2,42% los créditos previstos para bienes corrientes y servicios. Y todo ello con estricto cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria, se cumple con la regla del gasto, la sostenibilidad financiera y, como no, marcado, presidido y dirigido por un plan de ajuste que tenemos aprobado y un plan de reequilibrio financiero que, naturalmente, nos comprometimos a cumplir y en esa senda de cumplimiento estamos. Son unos presupuestos al mismo tiempo sociales, porque se aumentan las partidas destinadas a la emergencia social, a las ayudas sociales. Entendemos que, aunque la crisis poco a poco o la recepción poco a poco va pasando, la vamos superando, todavía quedan muchas familias que tienen auténticas dificultades para llegar a final de mes y, sobre todo, muchas dificultades para atender las necesidades básicas. Por lo tanto, desde los servicios sociales, desde el área de bienestar social, se sigue atendiendo a esas familias que peor lo están pasando y, por lo tanto, destinamos ayudas superiores. Se incrementan las transferencias para emergencia social a 60.000 euros. Ya el año pasado las subimos de 15.000 a 50.000 y, este año, las subimos de 50.000 a 60.000 euros, como digo, con el fin de poder atender a esas personas que más lo necesitan en los momentos de dificultad. También se aumentan las inversiones destinadas a la mejora de la unidad de estancia diurna, donde tenemos un centro de estancia diurna, donde están nuestros mayores y donde cada día, cada año intentamos hacer también inversiones para mejorar la estancia de ellos allí y la calidad de vida de todos ellos. Como no veas, también se implementa una partida concreta en el capítulo 2, gastos corrientes de 20.000 euros destinados a actividades en el área de igualdad. Es un esfuerzo también el que realizamos en estos presupuestos para mantener los colegios públicos y centros educativos. Como sabéis, desde hace también algún tiempo estamos trabajando intensamente con los centros educativos, ya no solo en esas labores que nos corresponden como Administración local de mantenimiento, sino que llegamos mucho más allá. Hacemos obras de mejora, como pueden ser los arreglos de los cuartos de baño en distintos centros educativos, la pintura de todas las aulas o el arreglo de fontanería y electricidad. Por lo tanto, destinamos también una partida importante a esos centros educativos. Y el área de cultura sale fortalecida en estos presupuestos, al igual que los servicios básicos como el agua, el saneamiento, vías públicas o equipamiento deportivo. Se ha realizado un esfuerzo importante en materia personal, con la regularización del personal proveniente del Patronato Municipal de Deporte, cuya disolución se llevará a cabo fecha 31 de diciembre, se aprobó inicialmente la disolución del Patronato Municipal de Deporte y su inclusión en la plantilla del ayuntamiento. Ya en este presupuesto de 2016 vienen perfectamente ubicados todos los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte en esa plantilla de personal, en ese anexo de personal, con el fin de que a 1 de enero de 2016 el patronato quede definitivamente disuelto y todos los trabajadores empiecen a formar parte de la plantilla del ayuntamiento. Para ello se ha llevado a cabo la reunión con la Mesa General de Negociación, con las centrales sindicales, donde se le ha puesto manifiesto la intención de este equipo de Gobierno de incorporar todo el personal del Patronato Municipal de Deporte al ayuntamiento de Coim y con ellos, con los sindicatos, se han consensuado las retribuciones de carácter provisional que van a percibir estos trabajadores. Hasta en tanto se realice la relación de puesto de trabajo y puedan contar naturalmente con su puesto definido en la estructura municipal. No podemos olvidar que lo que es la plantilla del ayuntamiento en este momento no tenía puestos vacantes para trabajadores del Patronato Municipal de Deporte, como pueden ser socorristos o monitores. Por lo tanto, ha habido que incorporarlo de manera a provisionar esas plantillas y, como la relación de puesto de trabajo, quedarán perfectamente definidas sus labores y sus retribuciones definitivas. También, además de la incorporación del Patronato Municipal de Deporte, en la plantilla personal se incrementa sus retribuciones en un 1%, tal como fija la Ley de Presupuestos General del Estado para el 2016. Y, de igual manera, prevemos en los capítulos de gasto, en el capítulo 1 de personal, la devolución del 25% de la paga extra que fue suprimida en diciembre de 2012. Es una configuración de la plantilla que se corresponde con el diseño que queremos tener de este ayuntamiento para los próximos años. Hemos trabajado, como digo, intensamente durante muchos días en elaborar con los concejales, con los jefes de servicios, con el personal de intervención y de recursos humanos esa plantilla ideal que queremos para los próximos años. Por lo tanto, en la misma figuran, como ya les he comentado, vacantes, tanto de jefatura de servicios como de jefatura de negociados, como de puestos de administración, así como puestos encargados en oficio o oficiales también y peones. Por lo tanto, dirigimos. No quiere decir que en el 2016 se vayan a cubrir todos esos puestos, pero sí hemos marcado la senda, el camino por el que queremos trabajar, por el que queremos discurrir y el que nos servirá de base para que, conjuntamente con las centrales sindicales, vayamos trabajando en esa relación de puestos de trabajo que consideramos que es ideal para este ayuntamiento. Las retribuciones del personal laboral incorporada a la plantilla han sido consensuadas, como he hecho con los sindicatos, y se firmó un documento con fecha 6 de novembro de 2015, donde quedan reflejadas esas cantidades. En cuanto al capítulo de ingresos, tenemos que decir que la cantidad asciende a 22.500.000 euros, 2.511.408, y, como he dicho anteriormente, se congelan los impuestos, la subida, se congela lo que es la subida de impuestos, tasas y precios públicos. Por prudencia podrán fijarse que el capítulo 2 de ingresos se ha disminuido a 86.000 euros, aunque en la liquidación de 2014 hemos obtenido unos ingresos de 203.000 euros, pero sí queremos por prudencia, y visto que el sector de la construcción no termina de despegar, ese impuesto, que es un impuesto claramente vinculado al sector de la construcción, lo hemos dejado en 86.807, porque entendemos que, siguiendo criterios de prudencia, deberíamos establecerlo en esa cantidad. Se mantiene la apuesta por la obtención de patrocinios que permitan la obtención de ingresos sin grabar la carga fiscal a los ciudadanos, y se mantiene, como he dicho, la búsqueda de recursos permanentes a través de la Diputación Provincial de Málaga, en concreto a través del capítulo 7, transferencia de capital, que la hemos fijado en 1.861.000 euros, con el fin de poder atender todas las inversiones que llevemos a cabo desde este ayuntamiento. Como digo, los ingresos se han calculado, tanto los impuestos directos como las tasas, transferencias corrientes y ingresos patrimoniales o por venta de patrimonio, siguiendo la liquidación de 2014, que es la última que tenemos definida, liquidada, y el avance de 2015. Por lo que se refiere a los gastos, la cantidad que hemos previsto para los gastos asciende a 20.855.859. Ahí tenemos el capítulo 1, gasto personal, 9.891.643. Tiene un aumento del 3,76%, porque, como he dicho anteriormente, se incorpora a este capítulo 1 del ayuntamiento todo lo que es la plantilla del personal del Patronato Municipal de Deporte. Se han aplicado en este capítulo las medidas previstas en el plan de ajuste y el plan económico para el periodo 2012-2032. Se han analizado las necesidades de personal de plantilla, como he dicho anteriormente, y se han fijado determinadas cantidades para, si hubiera que cubrir en el año 2016 alguno de esos puestos, tener partida presupuestaria para ello. Se incluye el 25% de la paga extra 2012. Se incrementa el 1% del sueldo del personal aprobado por la Ley General de Presupuestos del Estado. Se incluyen también los atrasos del personal por si no pudiera pagarse ante final de año. Como sabéis, con el personal de este ayuntamiento existe una deuda desde hace ya algunos años. Alcanzamos con las centrales sindicales devolverlo en dos periodos, el 50% en el 2014 y el otro 50% en el 2015. Cumplimos en el 2014 devolviendo ese 50%, pero cuando íbamos a hacer la devolución del 2015 tuvimos una inspección de la Cámara de Cuentas y todo esto quedó paralizado. Por lo tanto, si hay posibilidades de pagarlo ante final de año, se pagarán ese 50% de atraso, lo cual estaremos totalmente al día con la plantilla personal. Y si no, por eso hemos previsto esos créditos para el 2016, si no se puede pagar ante final de año, se han incorporado esos créditos al 2016 con el fin de poder hacer frente a esos atrasos en el año 2016. Por lo tanto, el capítulo 1 se incrementa en un 3,76% por los motivos que acabo de relatar. En el capítulo 2, bienes corrientes y servicios nos vamos a 4.020.590, con lo cual se incrementa un 2,42% con respecto al del año pasado. Con este capítulo se pretende dar cobertura a los gastos de mantenimiento en instalaciones, maquinarias, así como atender los gastos propios de funcionamiento de este ayuntamiento. Se han desglosado, como hicimos el año pasado, para un mayor seguimiento y control. En el capítulo 3 son gastos financieros, 970.000 euros. Ahí se incluyen todo lo que son los intereses de aplazamiento de los débitos con la Seguridad Social y con Hacienda, que venimos pagando desde el año 2011, todos los intereses provenientes de los préstamos y las policias de crédito y los intereses derivados de los aplazamientos. Por lo tanto, 970.000 euros es la cantidad prevista por el área de tesorería para el año 2016 para hacer frente a todos los intereses y gastos provenientes de la deuda financiera y de los préstamos financieros. En el capítulo 4 son las transferencias corrientes, es decir, las cantidades que se destinan desde este ayuntamiento a sufragar consorcios o patronatos. En este caso, las transferencias corrientes, teniendo en cuenta que ya no hay que hacer la transferencia al patronato municipal de deporte, se queda en 1.168.292, pero se incrementa un 4,40 % con respecto al año anterior. Como digo, en las transferencias corrientes están el pago al consorcio provincial de bomberos, al consorcio provincial de residuos sólidos urbanos y al patronato de Canal Cointelevisión. Además, se incrementan las cantidades destinadas a emergencia social, como he dicho anteriormente, que asciende a la cantidad de 60.000 euros. Las subvenciones a asociaciones y colectivos sociales, que son y forman parte importante de nuestra sociedad y de nuestra comunidad, que en este año se sitúa en 62.212 euros. Las ayudas a los estudiantes universitarios a través de becas también, con la cantidad de 5.000 euros. Los convenios de colaboración con la asociación de jóvenes empresarios, que lo hemos fijado hasta un máximo de 10.000 euros. Esto viene a colación con lo que explicamos días pasados, que es un convenio de colaboración que vamos a llevar a cabo con la asociación de empresarios, con el fin de crear esa incubadora, esa plataforma que le pueda permitir a los jóvenes que terminan sus estudios el poder iniciar esa actividad profesional con el asesoramiento, con la formación y con el espacio físico que le va a prestar la asociación de empresarios. Por lo tanto, elaboraremos en el 2016 esos convenios de colaboración, para los cuales hemos fijado unas cantidades que ascienden a 10.000 euros. Las transferencias al Grupo de Desarrollo Rural, también comentamos en su día que el Grupo de Desarrollo Rural estaba a punto de cesar en su actividad, porque todavía no estaba firmado el acuerdo marco para el 2016-2020 y, por lo tanto, los ayuntamientos, los siete ayuntamientos que componemos al Grupo de Desarrollo Rural nos comprometimos a incluir en nuestros presupuestos unas cantidades que, llegado el caso, sirviera para dar cobertura al funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural. Por lo tanto, hemos previsto esas transferencias corrientes también de 22.000 euros para el Grupo de Desarrollo Rural, para el supuesto que fuera necesario poder atender las necesidades de continuidad y de mantenimiento del grupo. Las transferencias a los partidos políticos, 25.200 euros, y las transferencias a los clubes deportivos, por 64.000 euros. Como he dicho, el padronato municipal deporte causa baja ya en este capítulo, puesto que ya no existe como patronato independiente y se incorpora al ayuntamiento. En cuanto al capítulo 9, tenemos los gastos que suponen la amortización de los préstamos. Esta cantidad asciende a 1.391.000 euros y aumenta un 15%. ¿Por qué? Pues porque durante el año 2015, teniendo en cuenta la carencia que tenían estos préstamos, pues no hemos pagado capital. A partir del año 2016 empezaremos a pagar también el capital de esos préstamos y, por lo tanto, cuando digo préstamos, me refiero a los préstamos ICO, a los préstamos que obtuvimos con el plan de pago a proveedores, que finaliza su carencia y tenemos que empezar a pagar el capital. Por lo tanto, se ha previsto esa cantidad de 1.391.000 con el fin de poder destinar al pago de esas amortizaciones. Capítulo 6 de inversiones. En el capítulo de inversiones tenemos la cantidad de 3.343.897, que aumenta un 2,85% con respecto al año pasado. De estos 3.343.000 tenemos previsto financiar con recursos propios 1.104.000, que supone el 33,03%, con subvenciones 1.861.000 euros, que supone el 55%, y con enajenaciones 378.000 euros, que supone el 11,3%. Por lo tanto, como veréis, el grueso principal de esta línea de financiación de las inversiones está en los recursos propios y en las subvenciones provenientes principalmente de la Diputación Provincial de Málaga. Se han establecido 28 proyectos de inversión, que va desde el plan provincial de obra y servicio, la remodelación de edificios municipales, la reforma al colegio Carasoni, remodelación del recinto ferial, plan de mejora en zonas urbanas, el asfaltado de calle Félix Rodríguez de la Fuente, de urbanización Félix Rodríguez de la Fuente, la remodelación de calle Málaga, la EPSA, la mejora de las plazas de San Andrés y plazo de la Luna, la remodelación del entorno en la Plaza Santa María, ampliación y acondicionamiento del cementerio, destinar a caminos rurales y el arreglo de parques de Miravalle. Es decir, va a una cantidad de 1.600.000 euros destinados a la mejora de nuestro casco urbano, la mejora de nuestras infraestructuras urbanas que permitirán que tengamos una mayor calidad de vida en el centro. También se destina la cantidad importante a servicios sociales, como digo, al área de unidad de estancia de urna, 24.000 euros, la mejora en centro educativo, 100.000 euros, inversiones en seguridad ciudadana y tráfico, 58.000 euros o el arreglo de parques infantiles, también de 115.000 euros. En el área de cultura, turismo y deporte, tenemos la rehabilitación del Hospital de la Caridad, con 150.000 euros, lo equipamiento de áreas culturales, con 80.000, el archivo histórico municipal, con 40.000, la oficina de turismo, creación y puesta en marcha de la oficina de turismo, con 65.000 euros, la inversión en instalaciones deportivas, 115.000, la remodelación del pabellón cubierto del rodeo, con 120.000 y la inversión en pistas polideportivas, con 100.000. Como digo, hay una apuesta importante también por el turismo, por la cultura y por el deporte desde el punto de vista de la inversión, sin perjuicio de las cantidades y créditos que se destinan en el capítulo 1 para personal y del capítulo 2 para gastos corrientes de servicios. Aquí estamos hablando de inversiones en estos departamentos. También hacemos un esfuerzo importante en la mejora de las infraestructuras de saneamiento, con 156.000 euros, la mejora de las infraestructuras hídricas, con 285.000, los alumbrados municipales, alumbrados públicos, con 228.000, o la sede electrónica y nuevas tecnologías, con 102.000. Por lo que respecta a la plantilla personal o las bases de ejecución del presupuesto, como bien saben ustedes, las bases de ejecución del presupuesto lo que regula es el funcionamiento de la contabilidad propia del ayuntamiento con su crédito y con sus obligaciones y establece los pasos a seguir en las obligaciones contraídas por este ayuntamiento, desde que se contrae la misma hasta que se produce el pago, la generación de los créditos, así como sus distintas variantes de modificación de crédito, ampliación o reconocimiento transjudicial de crédito y los anticipos de caja destinados a los jefes de servicio para compras menores o pagos a justificar. En las bases de ejecución de este año se han reconocido también, al igual que se va a hacer con los trabajadores municipales, que este año 2015 se les ha devuelto el 25% de la paga extra 2012 y en el 2016 se les va a devolver otro 25% de la paga extra 2012, en la base de ejecución de estos presupuestos se han fijado, se han previsto devolver también a los concejales que en su día también se nos quitó la paga extra 2012, devolverles el 50% de esa paga también a los concejales, puesto que si en su día nos solidarizamos con los trabajadores y suprimimos nuestra paga extra 2012, yo creo que es de justicia también que si se le devuelve a los trabajadores también se le devuelve a los concejales, que en diciembre de 2012 percibía sus retribuciones de este ayuntamiento. En cuanto a la plantilla personal, pues explicar el acuerdo de relación de puesto de trabajo que se ha fijado con los centrales sindicales y que nos marcamos como horizonte junio de 2017 para tener finalizada esa relación de puesto de trabajo de este ayuntamiento, configurando la plantilla acorde a los tiempos y las necesidades, consensuada también con los sindicatos, y creando la jefatura de servicios, la jefatura de negociados, los encargados y los oficiales. Todos los puestos que aparece en el anexo personal, todos los trabajadores que en este momento prestan servicio en este ayuntamiento aparecen de forma clara, nítida y transparente en el anexo de personal de este ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que estamos, y termino con esto en mi primera intervención, para no excederme mucho en los tiempos marcados. Hemos acordado por todos los portavoces también que habría una primera intervención de 20 minutos, luego una segunda de 10 y un cierre de 5. Por lo tanto, como digo, no me quiero extender mucho más en este primer tiempo que tengo. Y solo decir que estamos ante unos presupuestos realistas y equilibrados, que continuamos con la eliminación de los gastos superfluos y con la aplicación de una política de optimización de los recursos públicos y eficacia en la gestión para prestar un mejor servicio a los coineños. Cumplimos con los principios de estabilidad presupuestaria, con la regla del gasto y la sostenibilidad financiera, y que son presupuestos pormenorizados y detallados para aumentar la transparencia en su ejecución. Cumplimos con el objetivo del déficit y son unos presupuestos sociales, ambiciosos, que aumentan las partidas para emergencia social y que estamos convencidos de que son los presupuestos que en este momento esta ciudad se puede permitir y que estamos convencidos de que son unos presupuestos que nos permitirá iniciar esa senda de crecimiento y de creación de empleo que tanta falta hace en esta ciudad. Muchísimas gracias. Empezamos los turnos de intervención, empezando, como dijimos, por la representación de menor a mayor. Por lo tanto, el señor Pirf tiene la palabra para su primera intervención. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, buenos días, señoras y señores concejales, buenos días a los televidentes de Canal Coín. Muy bien, empiezo con el análisis del presupuesto del año 2016. Al ser este el primer presupuesto municipal que analizamos por parte de UPyD, COIN, nos hemos basado también en información que nos han aportado otras formaciones políticas de años anteriores y datos del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas. Analizando el mismo, queremos empezar expresando nuestro punto de vista de este presupuesto, diciendo que es un presupuesto ajustado a la realidad, pero, según nuestro punto de vista, no ajustado a la viabilidad de COIN. ¿Qué queremos decir con esto? Ajustado a la realidad, porque, según la información que nos han aportado las distintas agrupaciones y datos históricos provenientes del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas, parece ser cierto que los números aquí reflejados son, en su mayoría, reales y no, como parece ser, y también lo ha dicho el señor alcalde, como en años anteriores, irreales y no asumibles. En esto debemos felicitar al equipo de Gobierno por el esfuerzo y la transparencia que han hecho al respecto. Igualmente, queremos felicitar al área económica la parte aportada, la información aportada y el desglose de las diferentes partidas del presupuesto presente. Vemos que es un presupuesto elaborado con detalle y así lo demuestra el informe favorable del Ministerio de Economía y Hicienda al respecto de estabilidad presupuestaria. Muy bien, dicho esto, nos gustaría analizarlo ahora desde un punto de vista de viabilidad a medio y largo plazo, que es donde vemos su gran problema. Aunque somos muy conscientes de que esto puede no ser políticamente correcto, pero entendemos que es una necesidad importantísima para COIN. Por parte de UPID, COIN hemos defendido siempre que COIN necesita un cambio de rumbo al encontrarse anclado en una situación laboral y económica cada vez más precaria. COIN ha perdido peso específico al respecto de todos los municipios limítrofes, teniendo en cuenta que su potencial es mucho mayor que la mayoría de estos municipios. Estos son hechos y yo creo que en esto están de acuerdo todos los aquí presentes. Esto quiere decir que algo no se está haciendo bien y hay que cambiar el enfoque económico que actualmente tiene el Ayuntamiento de COIN. La realidad de COIN es que no hay un tejido laboral fuerte y no hay una apuesta por parte del equipo de Gobierno de generar riqueza estableciendo las vías económicas, burocráticas y administrativas que son necesarias para la reactivación económica de nuestro municipio. Podríamos analizar el presente presupuesto capítulo por capítulo, argumentar que en esta o otra partida falta o sobra inversión, pero no lo vamos a hacer porque entendemos que el enfoque general está herando el objetivo a lo más que es necesaria reactivación económica de nuestro municipio. COIN tiene dos losas que no le va a permitir avanzar y hay que mostrar valentía política y conocimiento de gestión para cambiar las mismas. Y nosotros se lo exigimos al equipo de Gobierno y, en consecuencia, queremos empezar dando ejemplo por mostrar iniciativa política. Estos presupuestos básicamente indican correctamente que los ingresos del 2016 no variaron de los ingresos de los años anteriores. Hay que añadir que a COIN se nos acabó el chollo de las inversiones por parte de Diputación, ya que anteriormente el PP ha tenido la mayoría absoluta en la misma y podía adjudicar subvenciones directamente para favorecer, sobre todo, a los equipos de gobiernos municipales de su mismo color. Esto ha sido el caso de COIN, que se ha visto favorecido por parte de Diputación y, gracias a las ayudas prestadas de la misma, se han realizado las únicas mejoras de nuestro municipio, como es el caso de la construcción del mercado y la avenida principal de COIN, entre otros. Pero, en definitiva, el actual Ayuntamiento no ha podido realizar ninguna mejora en nuestro municipio con recursos propios. Esta inyección de capital por parte de Diputación no va a ser posible a partir de ahora, o por lo menos en las malditudes de la anterior legislatura, como reconoce el propio señor alcalde. Esto se acabó porque el PP ha perdido la mayoría absoluta en Diputación y, a partir de ahora, tiene que gobernar conjuntamente con Ciudadanos. Entendemos que este favoritismo por parte de Diputación hacia COIN no eran justas, aunque nos ha permitido realizar las únicas mejoras del municipio, y estamos convencidos que les ha permitido volver a ganar a la mayoría absoluta al actual equipo de Gobierno. Y, aparte de no ser justas, también eran contraproducentes, porque han permitido al actual equipo de Gobierno dormirse en los laureles. COIN necesita una visión que le permita crecer por sí mismo, crear riqueza a través de proyectos e inversiones empresariales que, a su vez, crearían empleo de calidad en nuestro municipio. Tomando como base comparativa, el último presupuesto considerado, que es el de 2014, ya que el 2015 todavía no ha acabado, los ingresos reales por parte del municipio eran de 18.088.781 euros, aunque los derechos netos ascendían a 22 millones. Los derechos netos siempre son mayores porque nunca se ingresa la totalidad del presupuesto. Pero lo que realmente es importante es lo que de verdad se ingresa, porque eso es lo que uno se puede gastar, tanto en un ayuntamiento como una empresa, como una economía familiar, a no ser que te quiera suicidarte económicamente a medio plazo. Teniendo en cuenta que la situación económica en COIN no ha variado en gran medida, entendemos que es una variable comparativa bastante realista. En definitiva, creo que está comúnmente aceptado por parte de todos los grupos políticos, y así lo entiende la mayoría de la ciudadanía, es que COIN está arruinado y con muy poco margen de maniobra para cambiar las cosas, si no se cambia sustancialmente el rumbo por parte del equipo de Gobierno y, en consecuencia, en su elaboración presupuestaria. Hay dos cargas presupuestarias que impiden al ayuntamiento maniobrar hacia un futuro mejor y más próspero, tanto para el municipio como para sus ciudadanos. Una es la partida presupuestaria del capítulo 1, que se refiere al gasto de personal, que asciende actualmente a más de diez millones de euros, al sumar las partidas destinadas al ayuntamiento y al patronato de radiotelevisión COIN, con unos ingresos reales de cerca de 18 millones de euros. Eso de por sí no es sostenible, aunque también explicaré más adelante cómo se puede trabajar en esta dirección sin que haya un efecto negativo hacia la ciudadanía. La otra lacra que tiene COIN es correspondiente a la deuda que arrastra y que analizaremos en detalle más adelante. Ambas partidas no le van a permitir a COIN cambiar para mejor su situación económica si no se muestra valentía política y aceptar la realidad de las cosas. Esta trampa económica se ha creado en una época de bonanza económica de la burbuja del dorillo, donde todo varía y donde mucha gente, empresas o equipos de Gobierno tenían la certeza que se podía seguir igual durante toda la vida. Al acabar esta burbuja económica, la mayoría de las familias y de las empresas han tenido que cambiar su actitud de gastos porque no les quedaba otro remedio. Los equipos de Gobierno están tardando bastante más porque no gestoñan su dinero propio. En el presente presupuesto, aunque detalladas en muchas partidas, destaca por su ausencia las partidas destinadas a la reactivación económica. Un ejemplo claro está en la partida destinada al turismo. El presente presupuesto consta de varios cientos de folios, mientras que la parte desglosada del turismo es un renglón, 65.000 euros destinados a la oficina de turismo, que actualmente no saben siquiera dónde van a ubicar, y tres puestos de trabajo con descripción de vacante en la parte de personal. Esto es así porque no se ha creado a día de hoy ni siquiera un plan de acción turístico. Igualmente no consta de ninguna partida destinada a ningún desarrollo de negocio vinculado a ningún otro sector empresarial. Pues bien, el equipo de Gobierno nos dirá que esto no es viable porque no hay dinero. Y no hay dinero porque el capítulo 1 de gasto de personal y el pago de interés y amortización de capital son tan elevados. En lo que se refiere a la deuda, que actualmente se está disminuyendo únicamente porque se están realizando cribas contables, es decir, aplicar pagos facturas pendientes a la famosa cuenta 413, que no es otra cosa que coger facturas pendientes de pago con relativa integridad, sobre todo a proveedores locales, y decir que no van a pagar. Aparte de esto, la deuda actual del ayuntamiento solo es asumible porque los intereses actualmente están en mínimos históricos. En un hipotético caso que los intereses suban, nos estrellamos. Aquí también nos gustaría añadir que los pasivos financieros que en este presupuesto se escriben en el capítulo 9 son de 1.390.000, 31.985 euros. Este concepto, es decir, el de pasivos económicos, es el que se dedica al pago de amortizaciones de capital de los diferentes préstamos solicitados por el ayuntamiento. La mayor parte corresponde a préstamos ICOs destinados al pago a proveedores. Aunque no criticamos los préstamos destinados al pago de proveedores, sí entendemos que hay que analizarlos. Dichos préstamos venían asociados con un tiempo de carencia, es decir, solo se pagaba intereses. Dichas carencias finalizan a mediados del año que viene, es decir, del 2016. Esto significa que el pasivo financiero que se refleja en estos presupuestos corresponde solamente al 50% anual, en lo que se refiere a amortización de capital, ya que vence a mediados de año la carencia. En el año 2017, en lo que se refiere a amortización de capital, en el capítulo de pasivo financiero referente a los préstamos ICO, la cantidad de pagar se va a duplicar. Nosotros nos preguntamos de dónde se va a sacar ese dinero. Si a esto le sumamos la más que probable subida de intereses de los mismos, tendremos un problema aún mayor. En cuanto al personal contratado por parte del ayuntamiento, es de todos conocidos que se incrementó en más del doble a partir del cuatro partidos que se creó por parte del PSOE, PP, Izquierda Unida y Galpucenco-Ineña en el 2003. Esto se ha mantenido hasta hoy en día. Esta situación es de todos conocidos que no es sostenible. Y aunque a ningún Gobierno le gusta despedir a empleados municipales, porque esto es de todos menos popular y puede costar muchos votos. Para que este ajuste personal municipal no tenga un impacto negativo para nuestros ciudadanos, es imperativo acompañarlo con apuestas de reactivación económica, acompañándolo de planes de creación de empleo empresarial, apuestas por sectores como el turismo, convenios para captar inversiones externas, para que en nuestro municipio se asienten nuevas empresas, exteriorizando servicios, convenios para la creación de cooperativas para asumir tareas municipales, para acoger a aquellos empleados municipales que se vean afectados por la reestructuración de personal de nuestro ayuntamiento. Si se empieza a trabajar en esta línea, la reestructuración personal no tendrá un efecto negativo, sino todo lo contrario. Esto ya se ha demostrado en otros municipios donde se ha trabajado en esta dirección. En un principio son pasos muy difíciles, pero si se hacen bien, todos salen favorecidos. Y salen favorecidos porque se crea empleo estable y de calidad. Hay una cosa clara. Si uno no siembra hoy, mañana no va a poder recolectar. Con estos presupuestos no se está sembrando nada. Ustedes ahora podrán decir y seguramente dirán que UPD Coim y su portavoz es muy malo y muy poco sensible. No, señores. Nosotros somos muy conscientes de lo que decimos. Y la verdad es que aquí los únicos políticos que han actuado responsablemente son los de aquellas formaciones políticas o más bien los responsables políticos de las mismas que en su día conspiraron contra un alcalde para hacerse con el poder. Asumieron un ayuntamiento con poca deuda y con un gasto inferior a los cinco millones de euros anuales. En un tiempo récord dejaron las arcas municipales arruinadas por enchufismo y un gasto indiscriminado. Siempre se habla mucho de la deuda heredada. Pero ¿qué deuda heredada? ¿Y de quién se heredó? La respuesta es sencilla. De los responsables políticos del PP, PSOE, Izquierda Unida y de la agrupación coineña de aquella época. Y en la siguiente legislatura se añadió a este sin sentir los responsables de entonces del Partido Andalucista. Ya va siendo hora que dejen de echar bola fuera y asuman sus errores y pongan mano en la obra para corregirlos. Podemos seguir practicando esta táctica de la avestruz, pero al final no nos va a quedar otra opción que ir por mencionado camino. Y cuando antes se empiece, más fácil va a ser. Porque todo lo demás solo significa agrandar la problemática económica de Coini y de sus ciudadanos. El equipo de Gobierno debe aceptar, de una vez por todas, que la época de balanza económica ficticia basada en el ladrillo no volverá de la manera que llegó hace unos años. A lo cual me gustaría añadir que es bueno. La única manera de volver a ir por la senda de prosperidad es por la vía de diversificación empresarial y laboral. Estos presupuestos no apuestan por esta diversificación, sino que nos anclan en el pasado. En mi segunda intervención clarificaré algunos puntos que he mencionado hasta ahora. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Pires. Señor Arjona. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues nosotros hemos analizado el presupuesto propuesto por el equipo de Gobierno para el año 2016. Claro, como es lógico, lo hemos comparado con el anterior, ¿no? Porque los presupuestos son algo continuos, ¿no? Aunque parece que es una foto fija a 31 de diciembre, pero en realidad los presupuestos es una continuidad. Pensamos que los presupuestos deben de contener una filosofía o un objetivo, es decir, no se puede hacer presupuesto sin tener algo claro. Sinceramente, nosotros en este presupuesto no hemos visto qué objetivo se persigue. Es decir, al final de la memoria explicativa ya me di cuenta, ¿no? Porque la propia memoria explicativa dice que es una continuidad del 2015. Es decir, no son unos presupuestos, porque dentro del objetivo puede ser la contención del gasto, no vemos que sean unos presupuestos con grandes inversiones, no vemos que sean unos presupuestos socialmente que sean también amplios. Es decir, vemos que es una continuidad de lo que había, que era, hombre, pagar, en definitiva. Vemos, así, a grandes rasgos, que los gastos de este presupuesto, en comparación con el anterior, se ha aumentado en 843.000 euros, que es curioso que únicamente la partida de personal ha aumentado en 925.000. Es decir, si únicamente personal ha aumentado en 925.000 y el total ha aumentado en 843, significa que de otras partidas de gastos se han disminuido, porque si no esto es imposible, ¿no? Después también, en respecto a los ingresos, se han disminuido. Es decir, ahí sí vemos que son unos ingresos conservadores. Es decir, que el equipo de gobierno ha considerado menos ingresos, hombre, eso siempre es conservador, ¿no? Y se nos plantea un superávit de 1.655.000 euros. Bueno, vamos a ver después lo que ocurrirá en la realidad. Lo que sí vemos que no… Es decir, que consideramos que estos presupuestos no son ambiciosos. Es decir, a mí no percibe que estén ambición, que sean ambiciosos. Es decir, que desea algo fuerte. Es decir, sí consideramos que son prudentes, por supuesto, pero ambiciosos. Por nuestro punto de vista, nada. También las inversiones, que a continuación comentaré, queda supeditada… Es decir, el plan de inversiones o la realización de inversiones queda siempre supeditado a la búsqueda de subvenciones. Es decir, que como no nos subvencione, pocas inversiones vamos nosotros a realizar en el 2016. Y también se incrementa… No, se recoge la regularización del personal de patronato, que es lógico, que como desapareció el patronato de deporte, es lógico que se incluya. Se recoge también el 25% de la paga extra que estaba pendiente, pero por ningún lado hemos visto que no nos consta que hay una serie de premios de jubilación que estaban recogidos en convenio, que están pendientes de pago. Entonces, no sabemos si esos premios de jubilación… Nos consta que hay algunos policías que se han jubilado, que no han recibido un premio de jubilación, consideran, hombre, que ese premio es que vendrá recogido en convenio colectivo. Entonces, hombre, lo que debemos saber es si esos premios de jubilación también se han considerado o no en la partida de gasto. Y también aparece en la memoria explicativa la supresión de organismos superfluos. Usted sabe qué organismos se han eliminado, porque si con esto nos referimos a lo que es el patronato de deporte, es decir, los mismos gastos e ingresos que había en el patronato de deporte, lo que hemos hecho ha sido trasladarlo al ayuntamiento. Pero nosotros no hemos eliminado nada. Es decir, hemos eliminado un organismo que como organismo el gasto es cero, es decir, ni gasto ni ingreso. Es decir, yo he visto que los ingresos se recogen, los ingresos de la piscina, es decir, los ingresos de la escuela deportiva, de la piscina, es decir, que esto antes aparecía en el patronato de deporte. Y también he visto que los gastos en salario, en el grupo uno, aparecen los salarios de todos los monitores y todos los personales. Es decir, que lo que hemos hecho ha sido trasladar unos gastos e ingresos del patronato de deporte al ayuntamiento, que lo vemos bien. Pero decir que se ha eliminado organismos superfluos, no sé, a lo mejor es posible que haya por ahí algún organismo que se haya eliminado y nosotros no lo sabemos. En relación a los ingresos, como he dicho, vemos que se han congelado las tasas e impuestos. En los impuestos indirectos sí hemos visto que se ha sufrido una disminución. Lo que sí vemos, vemos que respecto a los ingresos, hombre, que sí consideramos que son conservadores. En respecto a los ingresos, consideramos. En relación al capítulo de enajenación de inversiones reales, está presupuestado en 378.000 euros. Actualmente, en el avance del presupuesto de 2015, es cero. Así que hemos considerado aquí unos ingresos de 378.000 euros y en el avance del presupuesto de 2015, a fecha de noviembre, es cero. Por tanto, bromo, tampoco es algo… Esperemos que en este 2016 se podamos vender algunas plazas de parking y solares. Después, en el resto de transferencias de capital, vemos también que ha subido. Es decir, se espera un mayor ingreso por parte de la Diputación Provincial de Málaga y consideramos que en la partida de ingresos patrimonial en concepciones administrativas aparece 280.000 euros. Yo pienso que debemos de trabajar en esa partida. Es decir, porque trabajar en otras partidas de subir impuestos… Yo creo que la carga fiscal en Coim ya está bastante bien. Es decir, pero tenemos ahí una serie de recursos disponibles que no lo estamos aprovechando. Y esos recursos disponibles se podrían sacar a concurso con la idea de recaudar más. O lo destinamos para nosotros, para uso cultural, para uso de disfrute de los coinos. O, hombre, pienso que lo mejor es sacar a concurso, que lo explote y por lo menos no tenemos un ingreso. Pero eso está ahí. Claro, que no generamos ni coste, pero tampoco da ingreso cuando podemos tener un ingreso por esos recursos de los que dispone el ayuntamiento. Respecto a los gastos, se propone un incremento del 1% del susto del personal. Eso bueno, si están recogidos en los presupuestos generales sin problema, consideramos, hombre, que se pague ese premio de jubilación. Y, como he dicho, los ingresos, el incremento de gasto de personal aumenta en 925.000 euros, de los cuales 460.000 corresponde al personal del patronato de deporte. Nos quedan 465.000 euros. Entendemos que esos 465.000 euros es para cubrir el 25% de la paga extra, el 1% de los salarios. Pero, claro, es que si ya vemos partida por partida, en limpieza diaria hay una disminución de gasto de personal de 122.000. En asistencia social primaria hay un incremento de 277.000. Y en la Administración general hay otro incremento de personal de 390.000. Entonces, es que a mí esto parece que no me cuadra, porque con las variaciones que ha habido… Digo, variaciones importantes, porque es imposible que las partidas de gasto sean siempre las mismas, ¿no? Son unos 545.000 euros y 460 del patronato de deporte. Así que no… Aquí o yo no lo he visto bien o me falla algo en lo que es en el personal. Es decir, porque hay dos partidas, que es Administración general y Administración social primaria, que aumenta, sufre un incremento importante, otra que disminuye, que es limpieza diaria y el resultado que me da, junto con lo del patronato de deporte, supera los 925.000. Pero vamos, que eso seguramente vosotros me lo podréis explicar. Respecto a los gastos de bienes corrientes, pues consideramos que la partida de participación ciudadana representa un 0,11% de los gastos. Es decir, vamos a destinar un 1% de los gastos a participación ciudadana. En turismo ha sufrido una disminución de 100.000 euros. Es decir, la partida presupuestaria de gastos que vamos a destinar a turismo es de un 0,26%. Es decir, tampoco llega ni a un 1% de los gastos. Cuando todos los que estamos aquí presentes pensamos que el turismo es una fuente de riqueza e ingresos para nuestro pueblo de Coim. Respecto al patronato de deporte, consideramos, claro, que tiene unos gastos también de 149.000 euros. Pero nosotros con el patronato de deporte lo valoramos positivamente. Es decir, porque es unos gastos, pero también unos ingresos. Es decir, que si cogemos los gastos del patronato y los ingresos, casi se financian ellos. Entonces, eso lo valoramos positivamente. Igual que, por ejemplo, respecto a lo que es el canal Coim Televisión, hemos visto que solamente se autofinancia en un 10%. Entonces, hombre, también sería conveniente que ese patronato se hiciera un esfuerzo para hacer más publicidad e intentar que las transferencias del ayuntamiento, en vez de ser de un 90% para financiarlo, que fuese inferior. Es decir, intentar que esos patronatos, organismos, se autofinancien la mayor parte posible. Después, respecto a los gastos financieros, pues nada, son los intereses que vamos a pagar este año, que son 970.000 euros. Y en relación a los préstamos, resulta curioso que lo que hacemos es arrastrar los préstamos. Es decir, los préstamos a largo plazo están claros. La mayoría vence en el 2032. Ojalá lleguemos al 2032 mañana y terminemos de pagar todos esos préstamos, porque esos importes los podemos destinar a hacer otras inversiones. Pero resulta curioso que tenemos cuatro o cinco préstamos a corto plazo, ¿vale? A corto plazo de 2.047.000 euros, que los tenemos que amortizar este año y para amortizar esos préstamos lo que vamos a hacer es solicitar otros préstamos. Es decir, que vamos a amortizar un capital de 150.000 euros. Hombre, por lo menos vemos que de aquí a 10 años, 11 años, a lo mejor esos préstamos a corto plazo también desaparecen, ¿no? Por el hecho de que únicamente se amortiza 150.000 euros y pagamos préstamos pidiendo otros préstamos, estoy hablando de los préstamos a corto plazo, ¿eh? Entonces, hombre, esta deuda es continua. Es decir, esto va, eso, pagando de capital 150.000 euros, para al final pasar a 10 años o 8 años para amortizar esos préstamos a corto plazo, ¿vale? Claro, todo esto se complica más cuando en el plan anterior vimos que las facturas pendientes de pago eran de 3.200.000 euros en el tercer trimestre. Se complica más cuando vemos que en el cierre del presupuesto de 2014 la cuenta de efectivo era de menos 4,9 millones de euros. Es decir, estamos metidos en un bucle, pienso que muchas veces sin salida, sin salida, ¿vale? Respecto a las inversiones reales, hemos visto que nos proponen 30 inversiones reales, ¿vale? De las cuales cuatro se financian únicamente con recursos propios. El resto se financia con subvenciones o con enajenación. En el informe elaborado por el interventor establece que esos presupuestos, esas inversiones no se pueden llevar a cabo si no se considera subvención o no hay enajenación, cosa que no veo muy lógica. Es decir, no podemos comenzar un proyecto de inversión si no tenemos el dinero. ¿Qué lo vamos a dejar a media? Es decir, como hay tantas cosas, habrá, a lo mejor, se permite que se haga únicamente por la parte que financia el ayuntamiento, ¿no? Eso es cierto. Habrá proyectos que se podrá llevar a cabo, porque se podrá quedar a mitad y habrá proyectos que ni siquiera se comenzará. De esos 30 proyectos, 16 aparecen en los presupuestos del año 2015. Es decir, entiendo, entiendo que, perdón, 14, 14, de los 30, 14 aparecen en los presupuestos de 2015. Entiendo que son presupuestos que no se han ejecutado en el 2015. Es decir, que como no hay subvenciones o no llegan las subvenciones o no se convocan las subvenciones, no hay enajenación, porque ahora mismo en el 2015 la enajenación está en cero, no se han ejecutado, pues son proyectos de inversiones que se quedan ahí, que se quedan ahí. Entonces, eso lo tendremos también, si se quiera afrontar, pues lo tendremos que afrontar con recursos propios, porque es que otras formas no hay. Y nada, y ya después continúo con mi segunda intervención. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, gracias. Señora Guzmán, su turno. SEÑORA GUZMANN. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, como ha dicho antes el señor alcalde, disculpar a mi compañero Francisco, que por motivos personales no se puede encontrar hoy aquí con nosotros. Bueno, con respecto al presupuesto, decir que como otras muchas veces, con lo primero que no estamos de acuerdo es con el procedimiento en cuanto a los tiempos que tenemos los grupos políticos para poder analizar el presupuesto. Hemos tenido seis días justos para analizar algo que es bastante consistente. El equipo de Gobierno, por supuesto, ha tenido mucho más tiempo para dar las líneas que le tenía que dar al área económica para elaborar los presupuestos. Y el motivo, pues, era efectivamente pues el que dijo el señor alcalde que querían tenerlo aprobado ya. Es normal que se quiera tener aprobado antes de finalizar el año para que entre en vigor al principio de año y así tiene que ser. Pero claro, en primer lugar, dentro de dos semanas y otro pleno o se podría priorizar el que los presupuestos estuviesen elaborados un poco antes. Desde el equipo de Gobierno son los primeros que comprenderán, si lo tuviesen que hacer, analizar un presupuesto que se le presenta en seis días, comprenderán la dificultad que hay. Esa dificultad pues aumenta cuando están en un formato PDF. El interventor, tengo que decir, que nos ha mandado en formato Excel lo antes que ha podido. Pero claro, cuando ya no nos ha dado tiempo a analizar eso, lo utilizaremos para los siguientes presupuestos. Y ya os podéis imaginar lo que significa en PDF la calculadora en mano e ir sumando, comparando cantidades, tanto de este presupuesto como con presupuestos anteriores. Eso en un grupo político que no tiene…, donde no estamos liberados y tenemos también nuestro propio trabajo. Entonces, agradeceríamos que en próximos presupuestos se haga un esfuerzo mayor para que podamos tener el tiempo necesario para analizarlo. Dicho esto, no quiere decir que no lo hayamos analizado. Hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos analizado pues con toda la profundidad que hemos podido y que nos ha permitido el tiempo que hemos tenido. Y también decir que no vamos a dejar de aprobarlo por ese motivo, con la brevedad que hemos tenido. No lo vamos a aprobar y ya se lo imaginarán ustedes porque no es el presupuesto que haríamos nosotros por los mismos motivos que dábamos en el presupuesto anterior y en el presupuesto anterior. Y máxima cuando este presupuesto es prácticamente calcado al presupuesto anterior, tanto en sus líneas generales como en sus prioridades de gastos e incluso casi en las cantidades. Entonces, en este sentido, en el que ya adelantamos que no vamos a apoyar este presupuesto. Efectivamente, se basa en la liquidación, exactamente, tanto en la liquidación del 2014 como en el avance de la liquidación del 2015. Es decir, que en cuanto a la liquidación del 2014, de nuevo ha empezado a haber una tendencia a estar los derechos reconocidos por debajo de los ingresos previstos. Se ha ingresado el 80%. Esto sabemos que es normal en un ayuntamiento, pero no fue así en el 2013. Parecía que la tendencia empezaba a cambiar. Sin embargo, de nuevo están por debajo. En cuanto al avance de liquidación del 2015, sabemos también que falta mucho por contabilizar, que no podemos coger literalmente las cantidades que tenemos ahí. Y, según nos comentaba el interventor, en la comisión informativa las previsiones parece que se van a cumplir, porque hemos visto los ingresos demasiado bajos, pero parece ser que todavía falta mucho por contabilizar. Pero, en cualquier caso, sí que vemos que los gastos parecen tener un nivel de ejecución mucho mayor que los ingresos. En definitiva, si bien en los distintos presupuestos que nos viene presentando este equipo de Gobierno hay una contención de gastos, y esto hay que reconocerlo, sobre todo vemos una contención en cuanto a ingresos. Metiéndonos ya lo que es en el presupuesto en sí, como he dicho antes, son unas líneas generales que prácticamente son iguales que las del presupuesto anterior. De hecho, la memoria que se hace explicativa parece que está literalmente copiada, cambia algunas palabras, a lo mejor en vez de decir por primera vez aportación a unidad de estancia diurna, pues dice mantenimiento, en vez de regularización de la plantilla del patronato de desarrollo local, pues la del patronato de deporte, calcado hasta el 25% de paga a trabajador y trabajadora de 2012, es decir, prácticamente igual lo que nos indica que el presupuesto es prácticamente el mismo que el del año pasado. Se repiten las líneas básicas que va a llevar ese presupuesto, la filosofía que va a llevar el presupuesto, que son las mismas, obtención de ingresos basados sobre todo en subvenciones y patrocinios. Nos parece curioso porque patrocinio y donaciones son 30.000 euros, que es una miseria en una cantidad de presupuesto que tenemos, pero bueno, es una de las cosas en las que se basa. La línea de congelación de impuesto, tasa y precio público, que ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no estamos de acuerdo, nosotros defendemos una progresividad, pero no una congelación ni una eliminación. Aumento de los créditos destinados a servicios, colegio público, agua, alcantarillado y vías públicas, en especial servicios sociales. Luego, analizando el presupuesto, vemos que sí, efectivamente, hay un aumento, pero un aumento muy ligero, que luego ya lo analizaré más profundamente. Diminución de la carga financiera, como no podía ser de otra manera, y eso sí que es verdad, que lo hemos visto en el presupuesto. Apuesta por la inversión, bueno, la inversión efectivamente, tal como ha dicho el señor alcalde, y nosotros hemos calculado, pues ha aumentado un 2,85%. No nos parece realmente una apuesta grande por la inversión, aunque sí reconocemos la limitación que tiene ahora mismo el ayuntamiento a la hora de utilizar los recursos propios, pero desde luego no hablaríamos de una gran apuesta por la inversión. Y transparencia con mayor desglose la utilización de los créditos. Bueno, igual, es verdad que desde otros presupuestos anteriores hay un mayor desglose, viene exactamente el mismo desglose, con las mismas partidas que en el presupuesto anterior. En cuanto a ingresos y gastos consolidados, pues en impuestos de tasa y en precios públicos no sube prácticamente nada, unos 20.000 euros. En transferencia corriente y transferencia de capital baja ligeramente, no sube. Y en ingresos patrimoniales, pues baja también. Como decía anteriormente, contención en ingresos. En el anterior pleno a este, debatiendo sobre la morosidad del ayuntamiento, esta concejala decía al equipo de gobierno, como la causa de la morosidad es que no hay dinero, a ver qué piensan respecto a los ingresos en el presupuesto que nos van a presentar. Así se lo decían en el pleno anterior. Pues parece ser, según este presupuesto, que no había o no han pensado nada. Bueno, si han pensado dejarlo estar y congelar impuestos, tasas y precios públicos. Es decir, nada, nada, ningún esfuerzo con respecto a ver cómo ingresamos más en el ayuntamiento. Como he dicho anteriormente, Izquierda Unida no está por congelar impuestos, sino por impuestos progresivos. Pensamos que los impuestos son absolutamente necesarios para cubrir los servicios que necesita el pueblo. También pensamos que o bien el ayuntamiento o bien el patronato de recaudación de la diputación se tendrá que poner las pilas para cobrar los derechos reconocidos y que no se están cobrando. Y, por otro lado, argumentan desde el equipo de Gobierno que la bajada respecto alicio por obra, pero es que esto no es nuevo. Es decir, la bajada por lo que se cobra, porque la construcción efectivamente ha caído ya, no es nuevo de este año, ni del anterior, ni de la anterior. Y pensamos que ya se tenía que haber buscado otras alternativas. También en ingresos tenemos las transferencias corrientes. Bueno, hay una, las de las PIE del Estado, pues son las mismas. Los de la comunidad autónoma también son las mismas, no hay ninguna variación. Vienen unos determinados convenios. Con la Junta suben convenios de empleo. Baja, curiosamente, el convenio en servicios sociales e igualdad. Eso ya sabemos que estamos hablando de convenios, es decir, que no depende del ayuntamiento. Estamos hablando de convenios, por tanto, depende de otra Administración. Lo que nos resulta curioso es que, con todo lo que está pasando actualmente, tanto las necesidades familiares como respecto a igualdad, desde otras Administraciones, baje enormemente esa partida, de un millón 11.816.000. Nos preguntamos por qué bajan los ingresos patrimoniales y enajenaciones, aunque lo sabemos. Si bajan es porque no se vende y porque no se alquila. Pero, claro, constantemente escuchamos por parte de este equipo de Gobierno y otros equipos de Gobierno de su color en otras Administraciones que estamos saliendo de la crisis y que la situación económica está mejorando. Bueno, pues no solo por las familias que reconocen que hay muchas que se lo están pasando mal. Si estuviésemos mínimamente saliendo, no irían los ingresos patrimoniales y enajenaciones a la baja, en vez de aumentando cada año. Con respecto a la Diputación, pues, efectivamente, en las transferencias corrientes, en Diputación sí que vemos una bajada importante. Es decir, en Diputación no han subido los ingresos por parte de Diputación, sino que han bajado. Ya nos explicaba la Comisión Informativa, el señor Alcarde, que por no tener la mayoría absoluta, pues ya no se fían tanto de las cantidades que van a venir de Diputación. En este sentido, me sumo a la crítica que ha hecho el portavoz de UPyD con respecto a la forma en la que hasta ahora se han estado repartiendo los fondos de Diputación. Muchísimas veces desde Izquierda Unida hemos estado diciendo que estos fondos se tienen que repartir de forma participativa y, desde luego, no a dedo, dependiendo del color político que tenga el ayuntamiento en ese momento. Claro que nos alegramos que venga mucho dinero de Diputación, de la Junta de Andalucía, de todas partes, que se pueden hacer proyectos, pero no era la manera de repartirlo. Ahora, como ya no lo van a repartir de esa manera a dedo, por ser del mismo color, pues parece que ya no hay tanta seguridad de que podamos tener esa entrada desde Diputación. Con respecto a los gastos, efectivamente hay una subida en gastos de personal. Nosotros entendimos perfectamente la explicación que se nos dio en la Comisión Informativa, porque ahí entra tanto la asimilación del patronato de deporte, que según se nos explicó podía ascender a unos 700.000 euros, el 1% de subida, el 25% de la paga, y la reestructuración de la plantilla con la que estamos totalmente de acuerdo, porque sí pensamos, y así lo hemos defendido alguna vez, que sí hace falta unos jefes o jefes de negociados en los distintos negociados, y que hay que reestructurar la plantilla en ese sentido para un mejor funcionamiento. Nosotros nunca hemos defendido ni vamos a defender bajada en personal. Pensamos que son puestos de trabajo y no pensamos que haya sobra de personal en el ayuntamiento. Sí que defendemos, y siempre lo hemos defendido, así rentabilizar este personal, y muchas veces hemos defendido de qué, rentabilizarlo en el sentido de que se utilicen para diversificación económica del pueblo. No se está utilizando en ese sentido porque, por ejemplo, si fuese así, pues habría una inversión más grande en plantilla con respecto a turismo, con respecto al sector de la agricultura. Pero sí que pensamos que no sobra personal en el ayuntamiento, rentabilizarlo sí que habría que hacerlo. Pero sí es verdad que lo que nos encontramos con este presupuesto es que tenemos en inversiones, en cuanto a gastos, 16% del presupuesto para subvención y acción social, un 5,6%. Y, sin embargo, en gastos de personal, gastos corrientes, gastos financieros, tenemos un 78%, una carga, pues, excesiva. Cada vez, y esto ya lo hemos dicho en más de un presupuesto, cada vez el ayuntamiento está más para mantenerse al mismo e ir pagando deudas financieras. Y en este sentido, pues, habría que dar un giro que sigue sin darse una vez más en este presupuesto de 2016 que hoy nos presenta. Por último, en cuanto a los gastos, en fondos de contingencia hay una bajada importante de 95.700 euros a 42.450. Ya preguntamos en la comisión informativa por qué nos asombraba esta bajada cuando pensábamos que, puesto que se ha aprobado la acogida de refugiados en COIN, pensábamos que era la única partida por la que podía asumirse esa acogida. No está previsto para eso, pero incluso el interventor nos dijo que puede ser que sí tuviese que estar en esa partida, porque no hay otra en concreto para esto. Entonces, pues, nos asombra esa bajada de casi el 50%. Si desglosamos los gastos por centro orgánico, pues, tenemos escenario de cultura, festejo, radio y televisión, Canal COIN, un 5,17%. En el área de organización régimen interior y hacienda, un 30%. En el área de sanidad y servicios sociales, un 6,51%. educación y deporte, 10,25%. Seguridad y protección civil, 11,18%. Obras y servicios, 42,9% y áreas de turismo, 0,76%. Luego nos encontramos con que el área de organización régimen interior y hacienda está por encima, como siempre, de cultura, de sanidad, de servicios sociales, de educación y deporte, de turismo. Eso sí, por encima de todas estas, de las que he dicho que nos parecen fundamentales, cultura, sanidad, servicios sociales, educación y deporte, está también, de nuevo, y también lo hemos criticado en otros presupuestos, seguridad ciudadana. Desglosándolo aún más y reconociendo, aprovechando este momento para reconocer el desglose del presupuesto, con el que es muchísimo más transparente y mucho más fácil analizarlo, pero desglosando mucho más esas áreas de gasto, tenemos que en seguridad y orden público se gasta un 8,35%, 1.741.000, teniendo en cuenta que aquí no entra ordenación de tráfico ni estacionamiento, es decir, seguridad y orden público, pero excluyendo de esto ordenación de tráfico y estacionamiento, ligeramente superior al año anterior. En alcantarillado y abastecimiento de agua, un 7,02%, también una subida ligera con respecto al presupuesto anterior. Asistencia social primaria y centro de día, un 5,87%. En emergencia social, sí es verdad que ha pasado de 50.000 a 60.000 euros. En deporte, un 5,83%. Aclarar que lo estoy diciendo de mayor a menor, es decir, que la prioridad ha sido primero seguridad y orden público, después alcantarillado y abastecimiento de agua, después asistencia social primaria, después deporte, después cultura y promoción cultural con un 3,78%, después urbanismo con un 3,43%, después medio ambiente con un 1,50%, ligeramente inferior al del año anterior, fiestas populares con un 1,15%, turismo con 0,76%, ligeramente inferior al del año anterior, que era un 0,78%, agricultura y ganadería 0,48%, casi igual que el ejercicio anterior ha subido. Ha subido ligeramente. Igualdad 0,29%, es decir, que aquí sí que se contempla ya la técnica de igualdad, que no estaba especificada en el presupuesto anterior y que, aparte de la técnica, pues el gasto que se contempla son 20.000 euros, que en el presupuesto anterior no había ninguno especificado concretamente y que en este sí viene, pero que el total son 0,29%. Después juventud con un 0,07% y, por último, participación ciudadana con un 0,03%, inferior también al del año pasado. Entonces, estas son las prioridades, las mismas prioridades con las que no estábamos de acuerdo en el presupuesto anterior, ya que, si bien si vemos que es prioritario y en ese sentido nos alegramos de que esté en un nivel alto el alcantarillado y abastecimiento del agua, porque pensamos que es fundamental en COIN y asistencia social primaria, pero también hay que decir que participación ciudadana, juventud, igualdad, agricultura y ganadería, turismo, medioambiente, siguen estando a la cola con un nivel bastante bajo, que en igualdad ni por asomo llega al 5%, 0,29%, que en agricultura y turismo no hay una apuesta de nuevo por la reactivación económica en COIN en esos sentidos y que, aunque alcantarillado y abastecimiento de agua y asistencia social estén muy por encima de eso, pero, sobre todo, seguridad y orden público están por encima de cualquier otra área del ayuntamiento, cosa que no nos parece razonable. En las bases de ejecución nos encontramos, pues, de nuevo con un expediente extrajudicial de crédito, el año, ¿no? A ver, dice las bases de ejecución, mediante la aprobación de las siguientes bases se va a proceder a reconocer extrajudicialmente las siguientes facturas con cargo a las siguientes partidas presupuestarias. Bueno, si no es así, pues, nos lo explica después el equipo de Gobierno. He leído literalmente lo que viene en la base de ejecución. El presupuesto anterior, como digo, sí que traía un expediente extrajudicial de crédito. También la base de ejecución, en la base 39, en la concesión de subvenciones, vuelve a decir, como cada año, que se elaborará un reglamento de subvenciones para regular el marco jurídico de las mismas. Ese reglamento, año tras año, viene en la base de ejecución, año tras año, sigue sin reglamentarse, por lo que lo que viene son, pues, las subvenciones nominativas de todos los años, dadas a dedo, pero que ya parecen que han adquirido, pues, tienen un derecho adquirido. Pero, bueno, que son subvenciones que no se dan con un reglamento anterior, que parece ser que sí se están dando con convenios. Pero, bueno, los convenios también seguimos sin verlos, aunque llevamos pidiéndolo ya muchísimo tiempo de ver los convenios que se van firmando con estas subvenciones. Aquí teníamos una duda y es que no hay…, bueno, son prácticamente los mismos colectivos que en el año anterior. Hay un cambio que no sabemos, la hermandad de la Virgen de la Fuensanta, que parece ser que este año no viene, entonces, saber por qué. En el resto, pues, no ha habido mucha variación. Sí que un aumento ligero a la hermandad del Nazareno y Virgen de los Dolores, aunque sigue con la misma cantidad, por ejemplo, Alzheimer y Camino para Renacer. Y sigue, pues, sin haber subvenciones para otros colectivos que consideramos fundamentales, como alcohólicos rehabilitados, Cruz Roja, colectivos medioambientales, colectivos de igualdad. Respecto al anexo de convenio, pues, decir que por primera vez vienen los convenios firmados con la comunidad autónoma, que esto también nos da un poquito más de claridad respecto a la entrada en este sentido, de las transferencias en este sentido. Y continúo en la siguiente. Muy bien, gracias. Señora Güera, su primer turno de intervención. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a empezar mi intervención felicitando al equipo técnico del área económica de este ayuntamiento por la excelente labor que realizan, porque al final un presupuesto es una declaración de intenciones políticas, pero que tienen un tinte especialmente administrativo. Nos encontramos hoy en uno de los plenos más importantes, si bien es cierto que todos los plenos lo son, pero este es uno de los momentos políticos del año de mayor trascendencia, pues se dan aquí encuentros los objetivos del equipo de gobierno y la realidad económica en la que nos encontramos. Nosotros entendemos que el presupuesto ya de por sí supone un esfuerzo en lo que es la previsión de dar cobertura a las necesidades que el equipo de gobierno entiende que van surgiendo en el desarrollo de estudios en municipios, pero es que, además, este es un acto de compromiso nuestro como representantes políticos con nuestros ciudadanos y con nuestras ciudadanas. Cabe destacar en la elaboración de estos presupuestos. Se ha tenido en cuenta al menos una de las denuncias que este grupo municipal ha realizado en los últimos años, y con ello me refiero, y a modo ilustrativo, y para que todos y todas me entiendan, a que el año pasado denunciamos que lo que fue la previsión de ingresos en tasas tales como el agua, el alcantarillado y lo que fuera la recogida de basura no se amoldaban a la realidad de lo que nos daba la cuenta general del ejercicio anterior del año 2013. Y para que me entiendan los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, se presupuestó casi el doble de ingresos de lo que realmente se había recaudado. En cambio, este año, observamos que se ha plasmado en algunos apartados, que no en todos, al menos, así es lo que nos dice la cuenta general del año 2014, que en el apartado de tasa de basura se va a realizar una disminución de 429.000 euros en el presupuesto de ingresos, lo que va a suponer una reducción del 26,27%, pero que esto no quiere decir que sea una reducción en el recibo que pagamos. Hoy seguimos denunciando, al igual que lo hicimos en ejercicios anteriores, que este criterio no se ha aplicado a tasas tales como el agua y el alcantarillado, y les voy a dar números, los números que ustedes nos presentan, tanto en el presupuesto como en la cuenta general 2014. En el año 2014 ustedes tienen unos derechos netos, es decir, cuantía de euros en recibos emitidos de 781.049,31 euros y se prevé que se va a ingresar para este año 1.041.399,08 euros. Es decir, hay un incremento de 260.349,77 euros, que equivale a un 33% más de lo que realmente se han emitido de recibo o se emitió de recibo. Otro ejemplo más es la tasa de alcantarillado, donde ustedes en 2014 tienen derechos netos, es decir, cuantía de euros en recibos emitidos de 287.527,23 euros y prevén que van a ingresar para este año 383.369,64 euros. Es decir, un incremento de 95.842,41 euros, que aunque esto parezca poco, equivale al 33% más de lo que realmente se emitió en recibo. Casualidad o no, lo que incrementa en ambos casos es un 33%. Otro ejemplo más es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, es decir, las plusvalías, donde ustedes en el año 2014 tienen derechos netos de 359.831,6 euros y prevén que se van a ingresar para este año 527.577,72 euros. Es decir, un incremento de 212.726,66 euros, que os seguirá pareciendo poco, pero esto equivale al 59% más. Pero lo más santunguero es el caso de las enajenaciones de patrimonio municipal. Ustedes, y lo dicen así sus números, presupuestan en el año 2014 vender patrimonio municipal por valor de 650.000 euros, desglosándose de la siguiente manera. Enajenación de parcelas encierra gorda, 187.500 euros. Se recaudó cero. ¿Por qué? Porque no se ha vendido nada. Enajenación en parcelas de los Montesillos, 341.000 euros. Se recaudó cero por lo mismo que lo anterior, porque no se vendieron. Enajenación en las plazas de parque en Andalucía, 121.000 euros. Y aquí casi se aciertan, y permítame ese casi como una ironía, ya que lo que se recaudó fue 14.040 euros. Es decir, tan solo recaudaron 14.040 euros de unas previsiones que ustedes pensaban que iban a ingresar de 650.000 euros, lo que supone un 2,16% de lo previsto. Con estos datos esperábamos que para este presupuesto fueran algo más comedidos, pero nos encontramos que han presupuestado la cantidad de 378.000 euros. Y, además, gran parte de las partidas del cuadro del plan de inversiones van acondicionadas a estos ingresos. Y de ello ahora hablaremos un poco más adelante. Esto, el número que nos presenta, denota unas incoherencias propias de que no se ha estudiado lo suficiente, y digo esto, porque, por un lado, ustedes bajan los ingresos con respecto al año anterior, con referencia a las licencias urbanísticas, pero, en cambio, mantienen los ingresos por la venta de patrimonio. Es decir, ustedes piensan que el ritmo de construcción va a disminuir o no van a aumentar, pero, sin embargo, nos quieren hacer creer que se va a vender patrimonio. Con estos datos que les acabo de dar, referidos a los números que nos han presentado, les demostramos que siguen presupuestando por encima de lo que sus propios números recomiendan. Y, en cuatro simples ejemplos, hemos denunciado unas desviaciones de ingresos de más de 918.000 euros con respecto a lo que se refleja en los datos que se extraen de la cuenta general de 2014. Los presupuestos que hoy nos presentan consolidan sus anteriores años de gobierno y no dan solución al principal problema de nuestro pueblo, que es el empleo. Y, hablando de empleo, pues quiero detenerme en este punto debido a la importancia que, en los momentos coyunturales en los cuales nos encontramos, tiene condiciones para nuestros vecinos y vecinas que lo están pasando realmente mal. Habláis constantemente de generación de empleo cuando la realidad es la contraria y nos tenemos que ir a los presupuestos que nos han presentado, que es donde vienen a plasmar sus objetivos políticos para el año entrante. Y lo que este grupo concluye, una vez analizados los mismos, es que la apuesta por la generación de empleo es prácticamente nula. Desde este grupo municipal echamos la falta la creación de un plan de empleo y la puesta en marcha de un plan de empleo municipal que venga a paliar las dificultades de las personas que viven en nuestro municipio. Y voy a darle unos simples números para que vean la necesidad de la urgencia de la puesta en marcha de este plan de empleo municipal que ustedes, con estos presupuestos, pues están negando a nuestros vecinos y vecinas. Y es que en el mes de junio del 2011 había en Coim 2.622 personas desempleadas. Y la realidad es que cuatro años después en Coim hay más paro, llegando a un número de 2.805 personas que se encuentran actualmente desempleadas. Los únicos planes de empleo que en el último año se han llevado a Coim son los promovidos por la Junta de Andalucía, los planes de empleo joven, plan de empleo 30+, los planes de inclusión social. Y sabemos que ahora nos dirán que la Junta aún no ha pagado en su totalidad y sabemos y nos consta que han pagado el 75%. Pero no obstante, desde luego, que sepan el equipo de gobierno que por parte de este grupo vamos a apoyar al equipo de gobierno en la reclamación, en el caso de que estén justificados, de ese pago restante del 25% lo más pronto posible. Un año más vuelven a hablar de un presupuesto social y así lo ha manifestado el propio alcalde en su intervención. Pero la realidad, una vez analizados los mismos conjuntamente con la cuenta general, demuestra que no es del todo así. El compromiso no se demuestra plasmándolo en un papel, sino cumpliéndolo plasmado, es decir, con hecho constatable. Y lo constatable, según sus números, es que prometen hacer una cosa y hacen otra. Y le voy a poner unos simples ejemplos de los números cerrados de la cuenta general del 2014. Y es que en el programa de intervención social ustedes presupuestaron 18.500 euros y en realidad lo que se extrae de la cuenta es que se han gastado cero. Eso es lo que viene en la cuenta general. En el programa de tratamiento de familias con menores presupuestan 59.500 euros. Sin embargo, los datos volcados en la cuenta general del año 2014 nos dicen que fueron cero. En el programa para la tercera edad presupuestaron 44.450 euros y en realidad los gastos destinados a nuestros mayores fue de 6.963,07 euros, lo que supone un 15,65% de los presupuestados. Al menos este año van a ser realistas en esta partida y no han prometido lo que no van a cumplir, como han hecho anteriormente, ya que solo en esta partida han presupuestado 8.000 euros. Pero es que en el programa de ayudas económicas familiares ustedes prometieron y han vendido pues unas ayudas por valor de 41.950 euros, pero lo que en realidad se han gastado es 8.035,20, es decir, el 19,15%. En cuatro puntos lo acabamos de desmontar, que ustedes presentan un presupuesto social. En estos cuatro puntos manifiestan con sus números que ustedes crean unas partidas, que finalmente maquillan de aquella manera el presupuesto, pero que en realidad no llegan a ejecutarlas. Sus números así lo demuestran con partidas ya cerradas. Estos números nos dicen que ustedes se comprometieron a gastar en servicios sociales en estos cuatro apartados 164.400 euros y la realidad de las obligaciones reconocidas tan solamente suma un montante de 14.998,27 euros, es decir, un 9,12% de lo presupuestado. Otro punto a destacar, por el que todos y todas, tanto en esta corporación como en las anteriores, nos hemos comprometido, es la creación de una partida específica para mujer. No entendemos ni comprendemos desde el Grupo Municipal Socialista cómo aprobamos mociones a la prevención de violencia de género, a la formación en igualdad y ayuda en víctimas de violencia de género. Y nos encontramos en estos presupuestos que la partida destinada a mujer va dentro del apartado de prestaciones sociales y lo que queremos es que se cumpla en estos presupuestos lo acordado por unanimidad y que convertimos en una moción institucional el pasado mes de noviembre del año 2014. Y en esta moción nos comprometimos a que la policía realice cursos de formación obligatorios sobre la violencia de género en el trato de las posibles víctimas de prevención de asesinatos por esta causa y protección. Y vemos que en la partida destinada a la formación y perfeccionamiento de la policía se ha pasado de unos raquíticos dos mil euros a mil euros para este presupuesto. ¿Ustedes creen que con mil euros podremos formar a la policía local y cumplir con este acuerdo aprobado por unanimidad concretamente el año pasado? Otro de los puntos que se acordaban en esta moción era a que en el presupuesto se pueda explicar claramente a la ciudadanía la incorporación del 5% aprobado que se dedica a mujeres. Quiero que nos expliquen cuáles son las partidas que suman un millón cuarenta y dos mil setecientos noventa y siete con veintisiete euros, que es el 5% del presupuesto total. Si nos vamos a capítulo uno y capítulo dos, después de muchas indagaciones, nos encontramos con tres partidas que se supone son dedicadas a mujeres. Y las partidas son las siguientes. Capítulo uno, partida 30-231.03, personal laboral temporal, centro de información a la mujer, de treinta mil doscientas setenta y cuatro con setenta y dos euros, y partida 30-231.03, seguridad social, centro de información a la mujer, de once mil ciento veintidós con sesenta y ocho euros. Entre las dos suponen cuarenta y un mil trescientos cuarenta y siete con cuarenta euros, que de un presupuesto de capítulo uno de nueve millones ochocientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y tres con setenta y dos euros, supone el cero cuarenta y dos por ciento del presupuesto de este capítulo. Pero es que en el capítulo dos, partida 30-231-22609 de actividades de igualdad de veinte mil euros, de un presupuesto de capítulo dos de cuatro millones veinte mil quinientos noventa euros, lo que supone un cero cincuenta del presupuesto de este capítulo. En estas tres partidas hemos detectado unas previsiones por valor de sesenta y un mil trescientos noventa y siete con cuarenta euros destinadas a mujer. Toda la corporación nos comprometimos a que fuera un cinco por ciento del presupuesto y que pudiéramos explicarlo claramente a la ciudadanía. ¿Nos pueden decir dónde están los novecientos ochenta y un mil trescientos noventa y cinco con cincuenta y siete euros que no encontramos en estos presupuestos? Y sí nos comprometimos a que vinieran claramente los mismos, es decir, que vinieran hoy a esta mesa de pleno, a la mesa que hoy debatimos estos presupuestos. Después ustedes se extrañan cuando la oposición presentan mociones para llevar el control y el seguimiento de las mismas que han sido aprobadas en este pleno y vemos claramente en este caso, como en otros muchos y así lo expliqué en el pasado pleno, que el equipo de gobierno aprueba las mociones, quedan bien de cara a la ciudadanía y después quedan sobre la mesa. Durante la pasada campaña todos los grupos que aquí nos encontramos, incluido el que forma el equipo de gobierno, debatimos y coincidimos que alguna de las salidas de la crisis y motores económicos generadores de empleo y de recursos económicos para nuestros municipios es la puesta clara y decidida por el desarrollo de nuestro potencial turístico y de la agricultura de COIN. Vemos cómo está supuesta apuesta por esta materia, pues no se ve reflejada en estos presupuestos. Es más, en el apartado de turismo, la propuesta del equipo de gobierno es que en las actividades de turismo entre las que se encuentra, y lo suponemos así, la promoción turística, tiene un recorte del 66,67%. Es decir, pasamos de 150.000 euros del año pasado a 50.000 euros a este. Y no nos valen que nos digan que han presupuestado en inversiones 65.000 euros para una oficina de turismo cuando, según sus propias palabras, todavía no saben ni dónde la van a ubicar. Y les recuerdo que hace más de un año ustedes dijeron en este pleno que iban a abrir una oficina de turismo en el antiguo ayuntamiento y que a día de hoy esta todavía está por abrir. Con respecto a agricultura y ganadería, observamos también una bajada del 33,33%. Es decir, en las actividades destinadas a agricultura y ganadería, el pasado año eran de 60.000 euros y este año pasan a 40.000 euros. Y estos números manifiestan a la vista de este grupo dos puntos importantes. Uno, que no van a hacer en estos presupuestos una apuesta tanto por el turismo o como por la agricultura, pues han bajado las cuantías presupuestarias con respecto al presupuesto anterior. Y dos, que el presupuesto que nos presentaron el pasado año, pues eran unos presupuestos puramente electoralistas, como ya denunciamos y así se demuestra con el que hoy se trae a este debate. Pero si hay un capítulo que se nos presenta en este presupuesto y que está más que ninguno en el aire, es el capítulo seis y es el capítulo de inversiones. Si hacemos un análisis del mismo, pues podemos ver que de los 3.373.897,78 euros que representa este capítulo, tan solo el 33,02% son recursos propios, lo que supone que 1.104.020,18 euros, mientras que el restante 66,98%, que supone 2.239.877,18 euros, están en el aire. Pues dependemos de otras Administraciones que nos den las subvenciones o de la venta de patrimonio municipal, como ya he relatado anteriormente. Y observamos partidas en este plan de inversiones, tales como mejora de la plaza San Andrés y Luna, arreglos de parques infantiles, remodelación del entorno del convento Santa María, archivo histórico municipal, remodelación de pabellón, inversiones en pistas deportivas, arreglos y mejoras en el parque de Miravalle. Son todas estas inversiones que, como ya hemos dicho por parte de todos los portavoces, dependen de otros ya sea a través de subvenciones o a través de la venta de patrimonio. Nosotros entendemos y pensamos que las inversiones es un apartado importante de nuestro ayuntamiento a la hora de poder crear empleo y generar riqueza en el pueblo. Por ello, el incumplimiento de inversiones conlleva pues a la falta de creación de puestos de trabajo tan necesario en estos momentos de crisis como los actuales. El plan de inversiones que nos presenta, tenemos que decir que es poco creíble por lo que le acabo de decir, porque dependemos de otros terceros y por la venta de patrimonio, y dependen demasiado de terceros, como estamos diciendo, de otras instituciones. Y nosotros, desde el Grupo Socialista, para finalizar, pues queremos hacer una reflexión en voz alta y queremos pedirle al equipo de Gobierno que para los próximos presupuestos pues hagan partícipe a la ciudadanía en general y a los colectivos en particular. Pues es la participación ciudadana la mejor herramienta para tener un ayuntamiento cercano y un ayuntamiento abierto a toda la ciudadanía. Nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias. Señor Santos, su turno en nombre del Grupo Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, yo también, al igual que ha hecho el alcalde y algunos poderes de la oposición, quisiera agradecer la gran labor que ha hecho el área económica de este ayuntamiento, en concreto en su cabeza principal, el interventor, ya que para realizar unos presupuestos se tienen que trabajar muchísimas horas. Y bueno, yo he compartido con él muchas tardes, tardes, noches, incluso algún fin de semana para que este presupuesto pueda estar en este mes de noviembre, en la segunda semana del mes de noviembre, y que una vez que esté publicado se pueda aprobar antes y se pueda ejecutar antes del 1 de enero del próximo año 2016. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento al interventor, a la área económica y, por tanto, muchas gracias. Por otro lado, como lo puede ser de otra manera, como portavoz del Grupo Popular en este punto, secundamos dedicado a una de las palabras que ha comentado el señor alcalde con respecto a la defensa de estos presupuestos para el próximo año 2016, ya que desde el Partido Popular valoramos positivamente este presupuesto para el próximo año, ya que por tercer año consecutivo tiene un crecimiento positivo. Después del año 2012 y 2013, con una fuerte contención del gasto para poder hacer frente a la gran deuda contraída por este ayuntamiento, en el año 2014 el presupuesto nacía ya con un presupuesto del 3,5%. En 2015 volvíamos subir el presupuesto en un 3,7% en el total de operaciones corrientes. En el año 2016 el presupuesto de este ayuntamiento sube a un 4,05% y en el consolidado un 2,08%. Llegamos también a tres años consecutivos incrementando el capítulo 2 de bienes corrientes y servicios y el capítulo 6 de inversiones de gastos, que son los que afectan directamente a los ciudadanos y por eso insistimos en que la línea económica y presupuestaria de este ayuntamiento es positiva, marcada además por la seriedad, por la prudencia y por la transparencia. Estos presupuestos, al igual que todos los anteriores que ha hecho el Partido Popular desde que entramos a formar el Gobierno en el año 2011, tienen unas líneas y objetivos muy claros, como son garantizar los servicios básicos, la contención del gasto corriente, pero siempre garantizando este primer punto, el compromiso con la inversión social, fomentar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y también fomentar la creación de empleo de puestos de trabajo. También este presupuesto viene a solucionar los problemas reales de los ciudadanos con un anexo de inversiones ambicioso, pero también a la vez realista. Hay que tener en cuenta que este anexo de inversiones, este capítulo 6 de este presupuesto, tiene un importe total de 3.343.897, que es un 2,85% más que en el año 2015, con lo que se pretende potenciar, además de las mejores infraestructuras, la creación de puestos de trabajo. Efectivamente, para llevar a cabo este anexo de inversiones, en contra de lo que ha dicho el portador del Grupo Partido Andalucista, 21 de las 30 inversiones sí tienen recursos propios, no solo cuatro, son 21 de las 30 partidas que vienen en el anexo de inversiones. Y, evidentemente, todos los años, desde que existe el presupuesto y existe este ayuntamiento, pues las inversiones se realizan y se vinculan a recursos propios, subvenciones y enajenaciones. Para contestar también a las palabras que ha hecho el portador del Grupo Socialista, comentar que ellos, cuando realizaban presupuestos, de hecho, en el caso del año 2010, pusieron una partida de enajenaciones, es decir, de ventas de tres millones de euros y vendieron cero euros. Por lo tanto, eso sí que es realista, poner tres millones de euros y poner cero euros. ¿Qué culpa tiene este equipo de Gobierno? La culpa que tiene es que está siendo totalmente realista. Esos presupuestos son totalmente realistas. El presupuesto tiene dos cosas buenas, y es que limita en cuanto a los gastos, pero no limita en cuanto a los ingresos. Entonces, en cuanto a los gastos, hemos limitado para no superar el plan de ajuste que tenemos aprobado por parte del Ministerio de Hacienda, pero en el caso de ingresos, en el apartado de ingresos, hemos querido ser prudentes, ya que, en cualquier caso, si nos llegaran más ingresos a través de licencias de obra, de subvenciones o de cualquier tipo de ingresos que pueda tener este ayuntamiento, se pueden aumentar y, por lo tanto, destinar al gasto y aumentar las partidas de gasto de este presupuesto. Pero, como digo, hemos querido tener un presupuesto realista, un presupuesto creíble y que venga a dar soluciones a los ciudadanos de COIN. Por lo tanto, en este plan de inversiones, como decía anteriormente, vamos a incluir una nueva partida de 100.000 euros para la mejora de los centros educativos, como ya venimos realizando en el año 2011 todos los años. Incluimos la partida en la que ejecutamos la mejora de los centros educativos de nuestro municipio, ya que es donde estudian nuestros niños y para nosotros la educación es primordial. Y, como digo, además de los trabajos de pintura, limpieza, reparación y mantenimiento de todos los años, en concreto este año hemos realizado los arreglos de los baños del Colegio José Sebastián, con una inversión de más de 20.000 euros, una cubierta de chapa que hemos puesto en el Colegio López de Vega, porque los niños, tanto en verano con el sol como en inverno con la lluvia, pues en el patio no tienen dónde protegerse. Esta inversión ha sido de más de 5.000 euros. Y, por ejemplo, otra de las inversiones ha sido el pintado total del Colegio de Huertas Viejas, que se ha pintado desde los patios hasta las aulas totalmente. Cómo no decir también que, aunque realmente no tenemos competencia y no tenemos por qué, también realizamos tareas de mantenimiento en los institutos de nuestra localidad. También mantenemos, como ya se ha comentado anteriormente, una fuerte inversión de 442.000 euros en infraestructuras hídricas y alcantarillados. También, desde el 2011, vinimos en cada uno de los presupuestos poniendo una partida económica elevada para la mejora de las infraestructuras hídricas y alcantarillados, ya que, aparte de la antigüedad y de mala conservación, pues tenemos que ir mejorándolas año a año, ya que existen nuevos materiales y, por lo tanto, hay que intentar mejorar en estos aspectos. Aquí quiero hacer un inciso en cuanto al fallo, o bueno, ha errado el aportado del Grupo Socialista en cuanto a los ingresos del agua. Ya lo viene repitiendo en muchas ocasiones, lo hemos explicado en otras tantas, pero lo vuelvo a explicar por si algún otro grupo de la oposición lo tiene bien enterarse de cómo lo explico yo. Los ingresos o el padrón del agua en concreto que tiene el Ayuntamiento de Coy, en el caso del año 2015, es de 969.171,60 masivas. Ese es el padrón del agua, es decir, se acerca al millón de euros. Cuando se ven las liquidaciones del presupuesto no se está viendo algo real, porque las liquidaciones del presupuesto lo que se refleja es los padrones que se han contabilizado en ese año. ¿Me explico? Normalmente la liquidación aparece el padrón del primer trimestre del año, del segundo y, como mucho, es probable que el tercero, pero nunca aparece el cuarto. Cuando se dice que los derechos reconocidos son de 700.000 euros es porque no está incluido el cuarto trimestre. Pero es que cuando se ve la liquidación del presupuesto del siguiente año tampoco aparece. Es decir, ese padrón de agua que no se incorpora en ese presupuesto no se incorpora en el siguiente. Aparece en un capítulo que se ve en la cuenta general que son derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. Cuando se ve, ahí se verá que aparecen ese padrón o esos dos padrones del año que no han podido ser incluidos dentro de esta liquidación. Por lo tanto, erra en cuanto al nivel de ingresos que dice el aporte del Grupo Socialista que tenemos en cuanto a materia de agua. Como decía, mantenemos esa fuerte inversión de 442.000 euros en infraestructuras hídricas de alcantarillado. También incluimos dentro de este plan de inversiones 102.000 euros nuevas tecnologías para continuar con la modernización de la Administración. Sigamos apostando por las nuevas tecnologías con el objeto de dar un mejor servicio a todos los ciudadanos, actualizar la Administración al presente tecnológico y potenciar la creación de la Administración electrónica. Como todos conocen, desde hace ya un año ya se pueden presentar facturas electrónicas en este Ayuntamiento. Desde ya, a través de la sede electrónica, ya se pueden presentar registros generales de entrada a través de esta sede electrónica. Por lo tanto, cualquier persona que quiera hacer un registro de entrada en este Ayuntamiento no tiene que acercarse aquí al Ayuntamiento, lo puede hacer de manera telemática a través de la sede electrónica. Por lo tanto, como ya estoy diciendo, la sede electrónica ya está en marcha, efectivamente en una fase inicial, pero ya está en marcha. Y en las próximas semanas también incluso, además de otras tareas, se podrán realizar pagos a través de esta sede electrónica. También este pasado año hemos puesto en marcha una aplicación para móviles, una app, donde se incluyen diferentes servicios de este Ayuntamiento. Y en breve, como ya comentamos en el pasado pleno, pondremos en marcha el portal de transparencia en el que estamos trabajando. También se incluyen en la ISO de inversión de 307.000 euros para el arreglo de calles y plazas. De nuevo, como todos los años, incluimos una partida elevada para el arreglo de cada de cada una de las calles de nuestro municipio, ya que, además de que algunas estaban ya en mal estado de conservación, otras, a lo largo del paso del tiempo y del uso, se van deteriorando. Incluimos también una partida de 80.000 euros a la inversión del camino rural, al igual que en el año 2014 y 2015. 80.000 euros para la obra de ampliación y mejora del cementerio. Y también se incluyen este plan de inversiones para el año 2006, que aunque son de un plan de inversiones productivas del año 2015, esta obra se realizará en el próximo año 2016. Están incluidas las obras del arreglo de calle Málaga, el asfaltado de la organización Félix Rodríguez de la Fuente y el arreglo de la calle desde las cuatro esquinas hasta la quenicería de Peña. 65.000 euros de inversión en este capítulo seis para la nueva oficina de turismo, que esto viene a estar en contra de lo que han comentado algunos portavoces de la oposición, de que no se invierte en esta materia. Seguramente, buscando también financiación para el arreglo de parques infantiles, con una partida de 115.000 euros. Hay que decir que este año ya se invirtió una partida de 100.000 euros de una subvención que nos dio la Diputación Provincial de Málaga para arreglar una serie de parques infantiles en nuestro municipio. Pero, si bien es cierto, se quedaron otros tantos sin arreglar y, por lo tanto, volveremos a pedir otra subvención para poder arreglar esos parques infantiles que se quedaron sin entrar dentro de esa subvención que ejecutamos al principio de este año 2015. También incluimos para la Concejalía de Deportes una partida de 120.000 euros para el arreglo del pabellón polideportivo del Rodeo. Y, por último, también, como partida importante, reseñar la inclusión de 150.000 euros, que es la partida que destinamos para el arreglo del Hospital de la Caridad. Hay que decir que, según las partidas, según las conversaciones que hemos mantenido con la Junta de Andalucía, el proyecto de ejecución que lo está realizando la Junta de Andalucía, mediante un convenio de colaboración que tenemos entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, es probable que esté para el principio del próximo año, se liciten las obras en el segundo o tercer trimestre del año 2016 y, muy probablemente, se inicien las obras de rehabilitación del Hospital de la Caridad Iglesias San Andrés al final del próximo año. Por lo tanto, y en virtud de ese convenio en el que el Ayuntamiento paga, aunque no realiza ni el proyecto, ni la ejecución ni la contratación de la obra, simplemente paga el 25% de esa ejecución de la obra, pues por eso hemos puesto esta partida de 150.000 euros para hacer frente a esas posibles certificaciones que puedan venir el próximo año 2016. Además de la que ya he comentado anteriormente, en el próximo año vamos a ejecutar obras que ya están aprobadas, como es la apertura del vial, donde se sitúa la Seguridad Social, justamente en el Colegio de Puerta Vieja, les vamos a dar salidas a esta calle. También vamos a dotar de salida mediante tráfico rodado la calle Urbano Pineda, justamente delante del instituto. Y después, por último, también vamos a empezar en breve la obra de rehabilitación del Hoyo Carrazón. Este presupuesto está comprometido en dar un buen servicio a todos los ciudadanos, como los anteriores, pero en este caso también incrementamos en un 2,42% el presupuesto de gasto en bienes corrientes, que es el que se utiliza básicamente para comprar los diferentes materiales y alimentos necesarios para dar los servicios básicos. También, aprovechando que estoy hablando del capítulo 2, seguimos negociando para la renegociación de todos los contratos que tiene este ayuntamiento, cada año lo hacemos, para intentar ahorrar en todo cada uno de ellos y que cada año paguemos menos, o por lo menos seamos más competitivos en este aspecto. Hay que decir que para el próximo año pondremos en marcha los acuerdos marcos con los proveedores, sobre todo en las áreas que más se gasta, para que podamos, entre otras cosas, y facilitar el día a día y la burocracia de esta Administración, no solo a nivel de pedidos, sino también de pagos, vamos a poner en marcha estos acuerdos marcos para ser más competitivos. Este presupuesto sí tiene un carácter social importante. De hecho, aumentamos en un 20% la partida de emergencia social, que es la partida que normalmente destinamos para familias necesitadas. También el capítulo 2 de bienes corrientes y servicios, en este caso concreto, de acción social, suma un 35%, en concreto casi 40.000 euros. Vamos a mantener los servicios de atención en público realizados a través de la Concejalía de Bienestar Social, con dos personas más. Hay que decir que debido al recorte que hizo la Junta de Andalucía en la ley de refuerzo de la dependencia nos quedamos con dos auxilios administrativos, que nos lo pagaba a través de esa subvención la Junta de Andalucía, y ahora el ayuntamiento, sin tener competencia en bienestar social, porque las tiene exclusivamente la Junta de Andalucía, tiene que hacer frente a dos sueldos más, ya que la Junta de Andalucía no lo hace, y el ayuntamiento va a pagar esos dos auxilios administrativos. De hecho, ya está metida en plantilla. Y vamos a seguir financiando íntegramente el programa de teleasistencia, que lo dejó de pagar también la Junta de Andalucía, y también el transporte adaptado. Hay que decir que los tres programas que vienen en el capítulo 2 de acción social, que se ha comentado por algún grupo de la oposición, que se ha bajado en más de 100.000 euros, es cierto, pero sí se fija en la ejecución de los presupuestos de todos los años anteriores, incluso los que estaba el Partido Socialista gobernando, que ya existían estos programas, el grado de ejecución era cero. Y tiene una sencilla explicación, y es que realmente estas tres partidas no correspondían al capítulo 2, correspondían al capítulo 1, porque se ejecuta con personal del ayuntamiento. Por lo tanto, estaban duplicadas estas partidas. Estas partidas aparecen en el capítulo 1, siguen estando en el capítulo 1, se van a seguir dando esos servicios a través del gasto de personal que tiene el propio ayuntamiento, y por lo tanto, estas partidas estaban totalmente infladas porque no eran reales. Vuelvo a lo mismo. La idea de este presupuesto, que fuera un presupuesto realista, podíamos haber mantenido estas tres partidas, tener 120.000 euros más en gastos sociales, pero no se ejecutarían nunca, igual que no se ha ejecutado anteriormente, no se iba a ejecutar de aquí en adelante. Por lo tanto, hemos creído, hemos entendido que era lo más lógico que quitar estas tres partidas, ya que no se ejecutaban y, por lo tanto, ya que estaban incluidas en el capítulo 1, no engañar a la ciudadanía con estas tres partidas. Si quitamos estas tres partidas, en las que se tenía ejecución cero, el incremento en el capítulo 2, de acción social, hacienda al 35% una cantidad de 39.728 euros. Es decir, en el 2015 tenemos una partida de 115.111,60 y este año, para el 2016, perdón, tendremos una partida de 154.840. Por lo tanto, la subida del 35% creo que es bastante ambiciosa. Seguimos apostando también por el tejido asociativo y deportivo de nuestro municipio, además de las distintas ayudas que ya venimos realizando a lo largo de muchos años, como es la Asociación de Amigos Especiales, con 8.712 euros, Camino para Renacer 2.400, Asociación de Alzheimer 3.600, Asociación de Luna Nueva, que este año subimos 500 euros, de los 3.000 a los 3.500 euros, y también continuamos con una subvención para estudiantes universitarios con una cantidad total de 5.000 euros. Para aclarar la duda que ha hecho el aportado del Grupo Izquierda Unida en cuanto a la Virgen de los Dolores, la hemos eliminado porque realmente esa subvención la hemos eliminado porque realmente no se ejecutaba como subvención. Lo que se realiza todos los años con la Virgen de la Fuensanta es que le pagamos todos los gastos que se realizan cuando se realiza la romería. Entonces, no se realizaba como una subvención. Hemos optado para que el presupuesto fuese realista, quitar ese apartado de subvención, porque aparte de estas cosas no se firman convenios y simplemente lo que se hace es sufrar los gastos que se realiza a través de la Hermandad Virgen de la Fuensanta el día de la romería. Las asociaciones de promoción cultural también tienen cabida en este presupuesto con una partida total de 54.000 euros. Clubes deportivos también se aumenta este año con una partida en subvenciones de 64.000 euros. Y como ya se ha comentado anteriormente en este pleno, pues desde hace ya dos años venimos firmando convenios contra cada una de las asociaciones y clubes deportivos en el que, bueno, decimos en primer lugar lo que se le va a dar, se le da un primer 50% y en el momento que lo justifican se le da el otro segundo 50%. Y, como digo, estamos totalmente al día en el pago, que eso no lo podían decir todos los equipos de gobierno, de todas y cada una de las asociaciones y clubes deportivos de esta localidad. También este presupuesto sí pretende fomentar la creación de empleo. Efectivamente, podría ser mucho más ambiciosos, pero volveríamos a engañar a la ciudadanía. Efectivamente, los ingresos que tiene el ayuntamiento son muy limitados. Si queremos ser realistas, son los presupuestos que tenemos encima de la mesa y lo critica la oposición. Y si queremos inflar los presupuestos con dos millones de euros más en ingresos, lo podríamos hacer, pero nos dirían que son irreales porque los hemos engordado. Entonces, pónganse de acuerdo, porque es que no terminamos de entender qué es lo que quieren ustedes. Entendemos por parte del equipo de gobierno que este presupuesto tiene que ser realista y no engrosar los ingresos, porque engordando los ingresos se engordan los gastos y volveríamos a estar en la situación de quiebra que estábamos en el año 2011. Seguimos apostando por la creación de empleo, sí que seguimos apostando, con una partida, por ejemplo, de 40.000 euros para potenciar la agricultura y la ganadería. Entre otras cosas, hay que decir que este ayuntamiento ha sido el precursor de la construcción del mercado de productos locales, que tan buenos resultados está obteniendo con una inversión a través de la Diputación Provincial de Málaga de cerca de 400.000 euros. El apoyo continuo a las comunidades regantes, como ya nos juntin ya, Pereira, Alta, Baja, Río Grande, Valenciana y Carranque. Y también un plan ambicioso de arreglo de caminos rurales, limpieza y de broces de arroyo. El principal que hemos hecho este año ha sido, aparte de otros decenas de kilómetros de caminos que se han arreglado hasta el año 2015, entre otros ha sido el arreglo del camino a los Zaina, con cerca de tres kilómetros, que da servicio a muchísimos, yo diría que cientos y algunos varios de miles de ciudadanos de la localidad de Coim. Se siguen promocionando también los productos agrícolas de nuestro municipio, como puede ser el tomate huevo de toro, que tiene ya relevancia a nivel nacional. Y también se puede destinar una partida para la formación de los agricultores y ganaderos con cursos fitosanitarios y demás cursos de formación a lo largo de todo el año. Como ya ha comentado el señor alcalde, hay una partida en el capítulo de subvenciones en el que vamos a firmar un convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios para intentar crear puestos de trabajo en nuestro municipio, crear programas de empleo y de formación a medida para todos los empresarios y personas que quieran ser empresarios dentro de nuestra localidad. Y también, dentro de este acuerdo de colaboración, estará instalar una incubadora de empresas en la Plaza La Villar. Como digo, este presupuesto, sobre todo en estas partidas que acabo de reflejar, viene a incidir en que sí apuesta por la creación de puestos de trabajo. También en turismo, la versión que se ha hecho por parte de algunos grupos de la oposición es un poco cerrada, porque si bien es cierto que en el capítulo 2 de gastos había una partida de 150.000 euros y ahora se baja a 55.000 euros, cosa que, efectivamente, era bastante complicada de ejecutar, porque, entre otras cosas, se ejecutaban en otras partidas. O sea, el turismo es algo muy transversal y se puede mezclar con ganadería, se puede mezclar con festejos. Y esos cargos se realizaban en otras partidas, porque realmente el sacar puede ser algo turístico, puede ser algo de ganadería, puede ser algo lúdico, y eso se metía en otras partidas del presupuesto. Pues, como digo, se mete en el capítulo 2 de gastos para turismo 55.000 euros, en el capítulo 6 de inversiones 65.000 euros, pero no hay que olvidar que se han metido tres puestos en la plantilla que ascienden a una cantidad total de unos 120.000 euros, si no recuerdo mal, lo digo un poco de memoria, por lo que la suma total de los tres capítulos asciende a 200 y pico mil euros la inversión en turismo. Por lo tanto, la inversión en turismo sí queda reflejada en este presupuesto para el próximo año 2016. Y también se sigue invirtiendo en la Concejal de Deportes a través de una partida de 335.000 euros, y este año realizamos una obra importante en el arreglo de la piscina del Rodeo, con 284.000 euros, arreglo en el centro deportivo EVA, la piscina Monteollo, la construcción del skatepark, además de colocar, por ejemplo, un control de acceso mediante tarjeta electrónica en la piscina del Rodeo. Para el próximo año, lo que hemos incluido dentro de este capítulo 6 de inversiones es, entre otras cosas, como principal, el arreglo del pabellón polideportivo del Rodeo, ya que se encuentra en un estado un poco desfasado y, por lo tanto, queremos arreglar la pista, queremos arreglar la remuneración del aire del pabellón y también la cubierta. Y en cuanto a… Bueno, ya si quiere, ya sigo la segunda intervención. Muchas gracias. 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 Gracias.